Vamos a hacer la entrevista, estoy con Orlando Díaz, compadre, mucho gusto por venir aquí a mi negocio. No, bueno, muchas gracias, es un gusto estar ahí contigo, después de seguirte ya varios tiempos, lo platicamos ahorita de varias entrevistas y programas que había subido y todo, pues muy interesante la verdad. Para los que somos amantes de la música norteña, pues nos gusta mucho ese rollo, nos gusta escuchar, aprender y obviamente conocer más, cada vez más de lo que fue la historia de tantos músicos que han dejado ya legado dentro de la música norteña. Sí, compadre, es un legado lo que hay que hacer aquí en la Brabata, que todo el mundo conozca y sepan quién es que anda con todo. Sí, digo, sabemos que ahorita hay muchas canciones que grupos nuevos traen, de chavos traen, y que la raza de hoy, los chavos de hoy piensan que son nuevas. ¿Piensan? Piensan, no, esas canciones fueron un éxito hace 40 años, o sea, y ahí empiezan, ¿a poco era Ramón? ¿a poco eran los cachorros? ¿a poco eran los doneños? O sea, de los tales de Terán, entonces esa historia hay que, es buena sacarla para que las nuevas generaciones, este, sepan la raíz de dónde viene todo esto. Exactamente, compadre, o compadre Orlando, quisiera comenzar a continuarlo completo, compadre, ¿te llamas Orlando Díaz? Orlando Díaz Flores. Flores. Orlando Díaz Flores. ¿Cuál es el segundo nombre? No, compadre, no, no, fue Orlando Díaz. Ajá. Sí, la H. Por la H es mi nombre, porque Orlando no lleva H. Exactamente, pero te pones Orlando como queda en el Face, ¿verdad? Sí, o sea, mi nombre es con H, y la H sale porque fue un error de dedo. Ah, ¿a poco sí? Ese fue error de dedo. Órale, registrado en todo este nacimiento como Orlando con H. Así, así está, Orlando con H, fue un error de dedo, cuando yo estuve en la primaria, hasta la maestra, es que ese nombre está mal y hay que modificarlo, vinimos a la oficialía donde me registraron, todavía estaba la viejita que me había registrado. Sí. Ya muy viejita. Pero me dijeron, no, si quiere cambiar el nombre del niño, tiene que cambiar toda la papelería donde él tenga, no, así déjelo. Y ahora, en ese entonces, en la primaria, empezaba a hacer mis pelinos, este, nunca me imaginé que después esta iba a ser mi marca, la H. Pues está muy bien, Orlando con H, compadre, originalmente. Orlando con H. Fue un error, curiosamente. Pues un error, tío, y ahora ya, pues es mi sello. Oye, pero ¿por qué le dijiste que puso Orlando con H? ¿Lo hizo Derede o se equivocó? Pues mira, yo creo que es como Hugo, Hugo y Hugo sin H y Hugo con H. ¿A poco sí? Sí, Javier. Hay Javier con J y Javier con X. Xavier, ¿verdad? Es como Chabelo, Chabelo es Xavier, es con X. Digo, ahí ya, cuestión del que, del que te estaba ahí, en aquellos años de la máquina, vamos. Es curioso, compadre. Pero sí, así, sí fue, así fue la historia del nombre. Compadre, platicamos de tus padres, tu papá, ¿qué se dedicaba, tu papá? Fíjate, mi papá, él es de Vallehermoso, Tamaulipas. Él, él, este, también le gustaba mucho la música, mi mamá aquí de Monterrey, pero mi papá nació en Vallehermoso, allá se creó, este, hasta su adolescencia, después del fallecimiento de mi abuela. Fueron ocho hermanos, él es el mayor de los, de los, de los hombres, y él siempre le gustó la música. No se dedicó a la música, no porque no tuviera talento, la verdad, yo creo que la cantada, en este caso yo y mi hermana Talina, que le mando un saludo a mi mamá Talina, que trae su sonora, Talina la mera mera le dicen, este, de ahí salió lo de nosotros, de la música, porque mi papá, pues canta todavía muy bien, gracias a Dios, canta muy bien. Mi papá, yo la verdad, yo nunca le llegué al nivel que él canta, porque mi papá es falsetero. ¿Canta alto también? Sí, mi papá, mi papá, de cuenta, dice, a ver, una de, el, el, el pastor. ¿El pastor de Miguel Aceres Mejía? Ese le viento, papá, sí. ¿Igualito? Falsetito, no, yo no puedo. Es bien complicado, ¿no? No, no sé, sí. No, mi papá, tú lo ves y, este, no, eso, Miguel Aceres Mejía, Javier Solís es un mero mole, papá. Javier Solís, hombre, matrizaba y bonito Javier, ¿verdad? Y mi papá cantaba muy bonito. Pero en aquellos años, pues no había la libertad que teníamos nosotros en la época nosotros, o la libertad que hay ahorita, ¿verdad? En aquellos años, pues mi abuelo agrónomo, Jesús Díaz Valenzuela, y trabajaba en Mancur Rally, y pues, para él, que los hijos anduvieran cantando en las carpas, era, no, ¿cómo mi hijo va a andar cantando en las carpas? Pues no tiene necesidad y cosas así. Claro. Y mi papá se metía a las carpas. A cantar. A cantar las carpas. ¿Qué eran las carpas, compadre? ¿Qué era? O sea, era un... Pues es que antes las carpas, pues eran, este... Podía ser las carpas que llegaba el clásico circo. Ajá. Y hacía el show del circo ahí, y hacía concursos de canto, y te daban regalos. Claro. ¿Verdad? Y ahí es donde mi papá se metía. Dice mi papá, que nomás una vez fue, y con esa vez estuvo. Ah, chido. Porque fue, concursó, ganó, le dieron regalos, y él llegó bien contento en la casa. Ah, mira, gané. Ya te imaginas. Bien cuajado. No, pues le llovieron. ¿A poco sí, compadre? Sí, le pegaron. No. Le pegaron, mi abuelo le pegó. No le gustaba a tu abuelo. Y, no, no, ¿tú qué andas haciendo ahí? Y, no sé qué. Y, de acuerdo, con los regalos. Dice mi papá, no me quedaron ganas. Pero yo, como quiera, seguía yendo para escondidas de mi papá. Ya si ganaba o no ganaba, pues yo no le decía, oiga, fui a concursar. Ya no. Se enojaba el viejo. Sí. Total, ya mi papá, pues ya siguió, y ya se vino a Monterrey, y ya después él, entonces, otra vez, agrónomo, mi papá. Y ya, pues, se dedicó a trabajar en Banco Rural, y ya no se dedicó a la música. Pero siempre en las reuniones en la casa, en las bohemias, en las navidades, mi papá, pues, con la guitarra. Con la guitarra. Yo, mi papá, con la guitarra, y, órale, y se ponía a cantar. ¿Te ha pasado de tocar la guitarra? Sí. Órale. Sí, me ha pasado de tocar la guitarra. ¿Qué tal toca? Sí, toca bien, toca bien. Pues, yo, el, 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 te digo, te comentaba hace rato que la primer canción que yo, que él me enseñó a mí fue un bolero que se llama El Daño de Tus Besos. Ok. Esa fue la primera canción que yo le escuché a él. El Daño de Tus Besos. Y yo, yo tenía cuatro o cinco años, y yo no me olvidaba que le daba así, pum, pam, 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 pam. Pero yo no sabía que era un bolero, no sabía nada. Pero me gustaba mucho a mí el, el, el ritmo, y yo de escuchar cantar a mi papá, me gustaba mucho. Y luego le pregunté, ¿cómo se llama esa canción? El Daño de Tus Besos. Fíjate. Y no se me olvidó. Porque mi, las primeras canciones que yo canté, tú estás hablando en el ochenta y, soy de mil, a lo mejor no digo. Ahí sí. ¿Ochenta y qué? Decía un Ramón, mil, no me dices, ¿qué te importa? Este, el, yo soy del setenta y nueve. Setenta y nueve, ok. Estamos hablando del, por ahí del ochenta y cuatro, ochenta y cinco. Ok. Este, que mi primera canción, que yo canté, la mochila azul. Claro, un clásico, ¿verdad? Este era, todos los niños. Y voy a tomar la casita, de bronco. De bronco. Sí, me acuerdo que venían, un, un, un hermano y mi mamá que vivía en, en, allá en el otro lado. Y cállate, el tener un tío que vivía en Estados Unidos era guau. Y llegaba mi tío a visitarnos y llegaba con los carros, con unos cállela, con perediantes. Muy bonitos. Hermosos. Y cállate, o tu tío, y cántale a tu tío. Y le cantábamos, voy a tomar la casita. Esa era la que andaba jalando en esos años, ¿verdad? Sí, era lo que estaba de moda en aquella época. Ahora, los tíos, digo, bronco. Pues era bronco. De bronco. De bronco, voy a tomar la casita. Y luego después, pues ya me aprendí el bolero del daño de tus besos. Deño de tus besos. ¿Ese quién le ha cantado, Juan Salazar? Pues ya, le han cantado varios. Chuy Rodríguez, Mario Saucedo, por ahí también. Todos los boleristas de aquella época. Sí, porque fue una canción, pues, Lorenzo Monteclaro también. También Lorenzo la canta. Don Lorenzo, don Lorenzo Monteclaro. A la cuarta mil, le mandamos un gran saludo a su familia y un abrazo. Hasta el cielo, a su esposa. A su esposa, claro que sí. No puedes decir. Y estamos con ella, saben, son grandes amigos. Y te digo, pues aprendimos desde todo. Sí, esas canciones son canciones ya, pues. Clásicas. Clásicas, sí, compadre. Esas son canciones muy bonitas. Qué chulada, compadre. Me da mucho gusto que tengas esa herencia por parte de tu padre en lo musical, ¿verdad? Muy bonito. ¿Tu mamá a qué se dedicaba? Mi mamá siempre fue la que administró en la casa. Ok. La verdad, fíjate, yo siempre he dicho, digo, todos tenemos nuestra historia, ¿no? Hay mucha gente que, hay mucha raza de músicos que, es que antes era otra vida diferente. Yo, 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 es algo que debes hacer es con mis papás, yo siempre viví una, una infancia bien bonita, una infancia, gracias a Dios, sin, sin, sin necesidades. Mi papá ganaba muy bien, él iba muy bien, él ahí trabajaba en Mancurral. Y este, como anécdota, te cuento que, este, es algo bien bonito, mi mamá no se me olvida, porque mi papá trabajaba afuera, en San Fernando, Tamaulipas, no es de Tamaulipas, ya trabajaba allá. Hasta allá, con San Fernando, Tamaulipas. Órale. Cuando llegaba papá a Monterrey, este, había tu papá, era fiesta, compa, porque él llegaba con su camioneta y traía costales de frijol, de arroz, traía carne, traía pescados, traía chivos, borregos vivos y muertos y bastante. Bien vasto, papá. Sí, y llegaba y háblale a tus hermanas y háblale a aquel y nosotros, mamá, como era que necesitaba lana, mamá, lo primero que hizo aquí fue por su negocio, una tienda, de abarrotes grandes. Aquí está un chavo. Había unos billetes de 10 mil, que eran, la verdad es que este es mi edad. Antiguos pesos, compa. Sí, de los 10 mil, que eran como color limón. Eran como color, sí, era un color. Lima, lima. Color lima, sí, bonito, así bonito. Ajá. Yo me era unos fajones de lana y mi papá ponía dinero ahí y yo, yo agarré a mi me ponía a jugar con los billetes porque me gustaba mucho el color y yo le decía siempre a mi papá, traiga más billetes de ese color, más billetes verdes, dos billetes verdes. Lima. Sí, sí, o sea, bendito Dios, nunca, nosotros siempre, este, pues vivimos bien, vivimos bien, gracias, digo, bien, pero no hace cuenta que llegas tú, ay, como, es que como te digas, es que antes la vida era bien diferente, antes, antes no, era como que, ay, carros del año, mi mamá traía, me acuerdo, mi papá le regaló cuando salió a las Caribe, una Caribe el año y con tablero de madera, ya era guau. Era la gran cosa. Sí, claro, mi papá traía una, 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 una dos, una dos con equipo de gas, un color café, le hacíamos la chocolate, cállate, él traía su camineta y mi mamá traía su, su Caribe, ¿eh? Ah, bien. Y llegaba papá y, oye, les traje regalo este, una biocastera, una veta, cállate, o sea, era, me acuerdo que ahí de la colonia nosotros vivíamos, nosotros vivíamos, nos queríamos seguir en una colonia aquí por el sur de Monterrey. ¿Cómo se llama la colonia? La se llama la colonia Condesa. La Condesa. Antes muy conocida como Punta de la Loma, le decían. Ahí Garzazada y Lázaro Cárdenas, ¿se junta Garzada y Lázaro Cárdenas? Claro, en la esquina. De este lado, ahí, ahí, ahí vivíamos nosotros. Y, 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 y haz de cuenta que, pues, nosotros teníamos la biocastera y muchos de los, de los vecinos de ahí iban a ir a la casa a ver películas. Órale. Porque, pues, ahí nadie tenía. Tecnología. Sí, te lo juro. Y fíjate. Sí, yo te creo. A notas de chiquillo nos hicieron, nos hicieron hacer comerciantes. Porque teníamos los negocios de, teníamos el negocio de la tienda y luego teníamos la tienda de barrotes y el hermano puso una panadería y, pues, ahí llegaba la gente y el hermano le fiaba y esto y lo otro. Y luego salieron de moda las maquinitas. También. Pusimos maquinitas. ¿De qué? ¿De videojuegos? De maquinitas de videojuegos. Claro. Y luego poníamos una tele, poníamos la videocasetera y cobramos dos pesos. ¿A poco sí? Para poner películas. ¿Qué películas ponían las que estaban de moda? Mira, la de Thriller. ¿Thriller? Esa era, no, cállate. Mi papá era muy bueno para dibujar. Y ponía un cartelón afuera. Hoy, película de Thriller. Dos pesos cobramos. Y dice, para eso es para ustedes. Y poníamos sillas y unas bancas y todo en un cuartito que había. Y poníamos tele y poníamos la película de Thriller. No, cállate. Y ahora poníamos la de Thriller. La película de Tiburón. Karate Kid. Karate Kid, compadre. Mi papá nos traía las películas. Vete, órale. Las de Parchís. Parchís. Las de Parchís. No, cállate. Se nos llenaba, compadre. Se nos llenaba. Te lo juro que sentías con ganas porque te decía la racía. Chavos jóvenes y señores. Oye, no, a ver otra función. Y el papá, no, pero a mí solo duele la noche. No, sí. Y a veces, hasta las 10 de la noche, volvíamos a poner otra película. No manches. Y con dos pesos. Y la gente pagaba porque nadie tenía ahí en ese entonces, ¿verdad? Una biocastera beta. O sea, es como si fuera un cine en tu casa. Sí, porque apenas se cuenta que iba saliendo eso. O sea, no, no, no. Mucha gente no. Y ahora los más así eran. La gente decía así como que más nada es manetra de gajo que aquel tiene parabólica, ¿verdad? Claro. Porque yo tenía amigos que, no, en mi caso yo tengo parabólica que vivían allá en Lagos del Bosque. Ah, parabólica era otro rollo. ¿Verdad? Sí, sí. Pero acá nosotros vivíamos, así era. Ajá. Así era. Nuestros paseos era ir a nadar al río, ahí al parque Canoas. Ah, pues te quedas ahí y luego luego, ¿verdad? Ahí ya bajabas. ¿En Canoas? Sí. Ay, bonito ese parque, ¿verdad? No, estaba muy bonito. Y chullaba el río a bastante agua. Era una chulada ese río. Digo, ahí unas anécdotas bonitas. Ese es el río a la silla todavía, ¿verdad? Todavía está, todavía está. Ya con menos agua. Sí, sí. Es que llegó el huracán Alex y como que lo destruyó un poquito el Canoas, ¿verdad? Yo creo que desde el Gilberto, compadre. Gilberto todavía. Llegó el Gilberto. A nosotros nos tocó estar el Gilberto en el 88 todavía ahí. ¿Qué tal de lluvia, compadre? No, sí estuvo feo. ¿No te afectó tu casa? No, nosotros no. Yo te recuerdo, fíjate, en ese tiempo, fue el 88, yo estaba despierto y estaba lloviendo con ganas. Y fíjate, esa casa donde nosotros vivíamos, mi mamá mandó a hacer una casa tipo americana, era de madera, era un tejabán, con alfombra y todo, así bonito y todo. Tú oías el agua en las láminas, pero no entraba ni una gota. Qué chulada. ¿Puede la laminita? Y a mí me parecía, ya entró el huracán. Y estaba el agua. Pero gracias a Dios, nosotros bien. Pero veíamos donde la gente empezaba a subir a la calle, ayúdenos, y que la que se llevó a la casa, y pues gente que nosotros conocíamos, porque vinimos a comprar en la tienda. Me acuerdo que mi mamá tenía una panadería y un vecino tenía una línea de camiones, que eran los camiones de los 42, don Luis Cortés, le mando un saludo a Luis Cortés, que vive allá en Allende, por allá, y a su hijo Luis. Y él tenía camiones ahí, parados, y empezaron a subir gente a los camiones, y nosotros sacando charolas de pan, para la gente de pan, para que comiera, y ollas de café. Y teníamos un cuarto ahí, metiendo gente ahí. O sea, siempre, la verdad, siempre, incluso hasta la fecha, tenemos muy buenos amigos ahí. Y hay mucha gente que se acuerda de muchas cosas, porque mi papá, mucha gente le echó la mano ahí a toda esa gente, ¿no? Qué chulada, qué padre. Pero antes, fíjate, y al siguiente día andábamos a la orilla del río Notus, y estaba el río embravecido, o sea, y al siguiente día estábamos, fíjate, pasaban, de acuerdo, creo que, se, 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 lleva mucha atención ese tema que pasaban los ataúdes, compa, del, del, del panteón de la estanzuela. ¿A poco sí, compa? Sí, sí, porque todo eso se trajo el río. ¿Se llevaron también a los mortitos por ahí? No, para ahí, todos desfilaron. Sí, se estuvo, digo, el huracán Gilberto era, fue algo que vino a, a marcarlo mucho a nosotros. Digo, no, gracias a Dios, nosotros no lo sentimos, pero sí lo vivimos, eh, por otra gente. Claro. Pues nos tocó, gracias a Dios, ayudar a, 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 a otra gente que sí, pues perdió su casa y todo. No, qué chula, ¿qué recuerdas, compa? Pues fíjate, eso fue en el 88. 88, güey, vaya, ya fuese un chorro. Yo todavía no me hacía, compa, eh, todavía no me hacía. No, compa, tú andas allá por Francia, en el tren, todavía no me hacía un pañal de aquel lado. Ahí te acaba, todavía el huracán Alex fue el que me tocó, compa. Sí, el huracán Alex fue hace, ¿qué, 10 años, 12? Sí, similar o igual al huracán Gilberto, o estuvo peor Gilberto, que te acuerdas tú, compa? Yo creo que, yo creo que fue el Gilberto porque, la verdad, no estamos preparados para algo así. Ok. Yo creo que el Gilberto, cuando te ibas a ver una devastación, también me acuerdo que dijeron en el Gilberto que se llevó todos los Juegos Manso que estaban en el río Santa Catarina. Todos los Juegos. Que los Juegos Manso eran, cada domingo, casi todos corrían para ver a los Juegos Manso, los Juegos Mecánicos en el río Santa Catarina. Y no quedó nada. Y no quedó nada. ¿Está donde fue de algo, compa? No, 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 o sea, yo creo que... Yo creo que en el río pescaría todavía te encuentras algo enterrado. Ay, sí, o sea, fue algo, fue algo de bastante, o sea, veía la tele y no me quedaste y que se llevaron estos edificios y otras colonias. Y os digo, porque no estábamos preparados. Ya en el Alex, ya bueno, pues ya estaba a lo mejor ya la estructura de la ciudad y todo eso en cuestión de los drenajes y todo, a lo mejor un poquito ya mejorados. Como que ya se llevaron, se llevó al mercado de... También caminó, pues ahí, bueno, exactamente donde estaban, en ese mercado del río, ahí estaban los Juegos Manso. Sí. Después de que se quitaron, de que el Gilberto se llevó a los Juegos Manso, pusieron la pulga de la Santa Catarina. Sí, la pulguita. Que la les vino y también barrió con Tony, ¿ah? Y dejó nada, si nada. No, dejó nada, compa, ni una playera ahí para la raza. No dejó nada. Y ahora, pues ahí están acá, en la capa de este lado de Churubusco, ahí están toda esa gente. Se cambiaron para aquel rumbo. Pero, tío, ¿nos estamos preparados para eso? Sí, no. Para lo... Es que antes era una vida bien bonita, compa. Sí. Esos tiempos, este, era una vida muy bonita, no había maldad, no había... No había nada, o sea... Como no se te ha tocado que mucha gente... Antes le tenían miedo a los borrachos, nada más. Antes le tenían miedo a los borrachos, nada más. Sí, la verdad, o sea... Y uno como niño, chiquillo, me acuerdo que... Uno de los primeros grupos que me tocó ver tocar en vivo a mí, en ese tiempo, fue a los traileros del norte. ¿En serio, compa? A los traileros, ahí en Los Cristales, por la carretera nacional. En un... Era un baile como una iglesia, como una terracería, compa. Estaba de gente. Pero, pero... Y me acuerdo que... Estaba tocando... ¿Qué canción traean? No sé si era la de Marilíos. O sea, era una cumbia. Era una cumbia, hombre, estaba la gente. O sea, la cumbia a los fuertes de traileros. Me acuerdo mucho, un morero que cantaban... Que cantaban, me acuerdo porque la cantaron un chorro de veces, esa canción. Se llama Confesión. Ah, sí, padre. Esa, compa. Imagínate, pues en aquellos años, por un sombrerado y todo el terreal, y toda la gente con su cerveza. Y lo cantando, don Anolfo, que también le mando un gran saludo a Anolfo. No, hombre, gracias, amigos. A Anolfo y a los traileros, este... Y lo cantando, el viejón, ese bolero. No, cállate. No, hombre, para ponerte bien, bien cuete, ¿verdad? Sí, compa, ese hombre está bien chiquitito. Y andaba en Guaraches, andábamos ahí. Una prima había en Los Cristales. Sí. Y, ah, los traileros. Y, ah, pues los traileros del norte. ¿Sabes a qué íbamos nos al baile, compa? ¿Cómo? A recoger bote. A recoger bote, compa, del baile. Sí, porque mi prima, ella, pues vivía allá. Vamos al baile, recoger bote. Y no te le digo, vamos, vamos, órale. O sea, de aluminio, el ato de aluminio. Sí, los botes de teca, sí. O sea, estamos aplastando y toda la gente bailando, nosotros, órale. Sí, hijo, pues, sí. Ah, el tiempo es muy bonito, muy bonito. Sí, qué chido, hijo, pues. Pero, tío, eso fue en el 88. Ya estaba en la primaria. Y con lo de la artistía yo empecé en mi chiquillo. Ajá. Yo... Empecé a los 6, 7 años. Ok. Porque una de mis pasiones, aparte de la música, es el folclor. Yo bailaba folclor. ¿Te gustaba bailar folclor? Sí, esa es una de mis pasiones. ¿Qué te gustan? ¿Los guapangos o ese...? Pues es que cuando estaba yo en segundo de primaria, que estuve aquí en la escuela, en la Torre de Bodet, en la Jaime Torre de Bodet. Saludos a todos los amigos de ahí, la Torre de Bodet. Compañeros de la escuela. Sí, hijo, sí, claro que sí. Sí, este... Llegó una maestra chaparrita de Poza Rica, Veracruz. Y llegó, me acuerdo muy bien. Y a ver, ella es la nueva maestra del cuadro de danza aquí en la primaria. Levante la mano, ¿quién quiere participar? Danza folclorica para bailar. No, igual no, yo mero. A ver, fácil. Y empezamos a agarrar así, la maestra muy conocida en todo el norte del país, Veracruz. Entonces, a nivel nacional, la profesora Patti Márquez Díaz, también se pide igual que yo. Díaz. Patricia Márquez Díaz, que también le mando un saludo. ¿Tú ya está conmigo, señorita? Sí, compadre, está más maciza que yo. Sí, está más maciza que yo. Ahí está. Sí, una muy bonita historia con ella porque ella fue una iniciadora muy, fue alguien muy importante dentro de mi formación artística, compadre. Porque ella primero me metió a la bailada y no sé, a ir a la escuela, éramos en los concursos de danza en esa época, siempre éramos los primeros lugares. Primero, segundo lugar, era un pleito casado con la escuela en la Nexa, porque la Nexa y la Torre Budedes eran los que llevaban mejores cuadros, mejores vestidos y todo el rollo. Y, este, y una dirección, una dirección, este, de la profe Patti, Patti Márquez, y haz de cuenta que hasta ahorita me dice, todo eres mi hijo pródigo, todo eres mi hijo pródigo, yo estuve con ella bailando todo lo que le fue primaria, parte de la secundaria, después ya nos fuimos a la prepa, la dejé de ver, y, este, yo por ella conocí, a lo mejor no sé si te tocó conocer, a Carlos Gómez. De los que bailaban, los hermanitos Gómez. Eso. Bueno, yo, Carlos Gómez, él tenía el programa de Chispas Norteñas. Chispas Norteñas. Bueno, y después cuando ya saliendo de la secundaria por ahí, yo dejé de bailar un tiempo, cuando empecé la secundaria, y saliendo de la secundaria me volví a topar la mesa otra vez, y me invitó a bailar, dijo, gente, ella trae el ballet folclórico de la normal básica, Miguel F. Martínez, con puro maestro, y ahí me presentó, este es uno de mis mejores bailarines. Y eran puros maestros. Y yo, perdón, perdón, perdón. Ahí estuve bailando yo, en ese, en ese ballet. Con puro profesional. Sí, con puro maestro. Con puro maestro. ¿No estabas nervioso, compadre, en ese momento? ¿No estabas así como nervioso? Sí me daba nervios, pero a mí me encantaba eso. Hasta la fecha. Hasta la fecha, viejo. A mí me encanta. Oye, compadre, ¿y por qué el baile en la escuela? Yo, personalmente, también estuve, como tú, en la escuela, también, en los bailables, pero yo lo hacía porque me escapaba de la clase, güey. O sea, me escapaba. Yo creo que tú y yo estamos igual. ¿A poco no? No, sí, claro. ¿Te la perreabas fácil? No, papá, es que yo, no, yo era, yo era, yo era cajeta. Sí. La verdad, digo, o sea, en la primera fui buen estudiante, pero era, era, era diablo. Sí, sí, sí. Pero a mí me hace cuenta que, como era uno de los mejores ballets que había a nivel estatal y todo ese rollo, este, la maestra siempre se metía por mí. Claro. Cualquier cosa que, no, pues a mí una vez me, a ver si me acuerdo y digo, qué bárbaro, porque una ocasión estaban construyendo unos, unos, la escuela, ampliándola más, del lado de Garzazada. Y yo le dije, vete a unos amigos, vete, y nos fuimos allá, montamos los montones de tierra. Y vamos a levantarle piedritas a los carros. Piedritas, piedritas. Y empezó, piedritas. Y más grande, y más grande, y más grande. Y a los camiones, a los techos, y se ya, pa, cuando pasaran los camiones. Opa, después del techo se eran los vidrios. Ay, cabrón. Y, bueno, fácilmente, quebramos unos ocho, diez carros. ¿Los vidrios? Y sí, fueron a la escuela. Órale. Y el conserje nos agarra y, y a mí van a correr. No más que la maestra, digo, no, espérame, él es Orlando, él es el de la Quierva, el Edith. A ese grado, compadre. Sí, hijo, sí. Te defendió de eso. Digo, está mal que yo lo diga, porque, digo, las dos generaciones, no hagan eso, raza, no hagan eso, pero, es que, es que, es que, es que, Chiba, a lo que voy, es lo que te comentaba. Estaba divertido, compadre, estaba divertido. Sí, pero es que antes, digo, yo creo que antes era, éramos inquietos. Sí. Sí, pero no, 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 ahora hay como que, en esos tiempos hay como que mucha maldad, lo haces con ganas de dañar a alguien. Sí. Antes no medías, antes no medías la travesura que tú hacías, ¿verdad? Cuando llegaron, oiga, pues que los vidrios están estrellados y los carros y, y, ay, pues, llegó papá y dijo mamá, ¿y cuánto va a ser? Pues sí, hay que pagarle. Y cállate, no me salvé de mis intarazos. No, porque aún así que mi papá y mi mamá siempre fueron, este, siempre fueron muy buenos con nosotros y todo. Ah, compadre, a mí me daban, a mí me pegaban, o sea, te acuerdas de esa frase de que, deja que llegue tu papá y le voy a decir. Eso era de temerle, compadre. Ya sabías que era el cinto, y nos daba unos cinturonazos. O sea, y eso es cosa que yo te lo platico, no como queja. Es algo que yo ahorita, en el momento del día, y yo se lo he dicho a mi papá muchas veces, es algo yo que le agradezco a él, porque es parte de mi, parte de mi formación. Le forjó, compadre. Claro, claro, ahorita ya no le puedes pegar a un niño porque ya te denuncia y le habla al divi y te meten al bote y cosas esas. Sí, exactamente, de cristal, compadre. Pero yo por eso siempre, yo siempre he dicho, y yo le apuesto mucho, digo, no sé si estén en favor de mí o no, pero a la educación de antes, o sea, siempre es bueno dar un buen correctivo, no agredir. O sea, dar un correctivo, un menazo, un chanclazo, como dice la chancla voladora, o sea, tienes que hacerlo, porque ahorita ya con todo lo que tenemos de redes sociales, todo lo que los niños están, que pueden ver, ya están expuestos a muchas cosas. Exacto. Pero antes no nos salvamos de los cintos. Eso sí, eso sí, nos tocaba parejo, ¿verdad? Sí. Y te digo, ya pues de ahí me fui a lo de la danza, después me presentan a Carlos Gómez y en una fiesta Carlos Gómez me escuchó cantar. Yo traía unas pistas de Pedro Fernández. Ajá. Dijo, oye, ¿a poco tú cantas? Pues sí, me compré un gigante. Bueno, ya no sé si es gigante. En la tienda de gigantes. Fui y me compré un disco de un cassette de pistas de Pedro Fernández. Órale. Y me dijo, oye, no quieres estar. Ahí fue mi primer evento pagado en Cintermex, me llevó él a Cintermex, a una expo que se llamaba Exporienta, que iban todas las universidades, o sea, facultades, universidades, que vendían libros y todo el rollo, y metían, este, había la reina de la Exporienta y todo, ahí me metió ahí a cantar, con un cassette. Eran diez canciones. Dijo, las diez canciones las vas a cantar. Me pagó setecientos pesos. Me dio un cheque de setecientos pesos. Ay, yo te voy a querer volver loco. ¿Era mucho en aquella época? Sí, compárenme. Sí, porque, este, yo todavía no empezaba a cantar y la profesora de danza, Pati Márquez, me escuchó una vez cantar y dijo, oye, ¿cantas bien? ¿Sabes qué te veo a Carlos Gómez? Cántale a Carlos Gómez aquí en su cumpleaños, una fiesta. Y él me escuchó, y ya Carlos Gómez me llevó a Cintermex a cantar. Oh, bien. Ahí sí, entonces, ya después ya empecé a agarrar más confianza, y yo cantaba con mariachi en los quince años de las primas y en las fiestas. Sí, cántale con mariachi, cantaba. ¿Con mariachi? Sí, sí, con mariachi. Así fue lo que yo empecé a cantar primero con mariachi. Después, este... A capela, ¿va? Me imagino, o con micrófono. No, a pelo me lo aventaba, compadre. ¿Está difícil, no, compadre? Sí, sí. ¿Sacar la voz del pulmón? Sí, difícil, es difícil. Y ahora, ya con los últimos tiempos, cuando ya grabé con banda, en el tiempo que aquí en Monterrey, en el 2011, por ahí, anduve un tiempo con la banda chilera, una banda conocida aquí en Monterrey, y teníamos bastante trabajo, un chorro de chamba, de lunes a domingo. Sí. Teníamos chamba y había eventos que me tocaba cantar dos, tres horas sin audio. Es complicado, ¿no, compadre? Sí, cómo no. Me cansado. ¿Cuándo tapas a 19 músicos? ¿Taparlo con tu voz? No, 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 o sea, y tenías que entrarle, o sea, le entrabas. Aunque muchos se chican, ¿no?, con la banda, de que, ay, güey, la tuba se oye fuerte y mi voz bien... Pues digo, si de por sí, el nervio normal, ese nunca se acaba, ese siempre va a existir. Imagínate... Toda la orquesta. Que escuches, ¡pah!, atrás de ti, ¡oh!, o sea, impone, impone mucho, o sea... Impone mucho, sí, sí es, es, digo, pero, con todo respeto, sí es difícil el cantar con banda así a pelo, ¿verdad? Mira, yo creo que lo de la banda, el estilo de... Hace poco también platicábamos sobre eso, que dicen, no, es que los cantantes de banda, todas las canciones, todas las voces son bien pionas y que no sé qué... No, yo creo que son estilos, son estilos porque... Don Antonio no cantaba alto. No, él era también... O sea, ¿quién más canta banda? Digo, había muchas, digo, como Don Antonio no cantaba alto y tenía puros éxitos con banda. Claro. Digo, yo creo que... ¿Cuánta mora le dicen? Fíjate, es que en eso de las bandas, el que vino a imponer una moda... Pancho Barraza. De un... No, tampoco. Bueno, Pancho Barraza canta alto. O sea, fue con él el que comenzó el estilo alto, ¿verdad? Con Pancho Barraza. Yo lo voy más a Julio Preciado. Julio Preciado. Yo lo voy más a Julio Preciado. Él fue de las voces, ¿cómo le llaman aquí? Más pillonas, porque cantaba muy alto. ¿Verdad? Y el vibrato, el estilito, los fraseos. Y muchas gracias se fue por ese estilo, ¿verdad? Porque, digo, la banda de Sinaloa y él venía de allá. Claro. Pero yo creo que la banda puedes cantar, aunque no cantes alto, puedes cantarla sin problema. Yo creo que más que todo, aquí es saber encontrar el modo para cantar con banda. Y también, yo creo que el saberse administrar a la hora de cantar. Porque sí es, sí es, es cansado. Es cansado a cantar con banda. O sea, dime a mí que yo me aventaba, me aventé un año y medio jalando de lunes a domingo. Bien cansado, compaña. Por eso aventé el arpa y dije, no, compaña, no quiero. No quedabas afónico, compaña. Sí, claro, claro. Ya empezamos a trabajar a las cinco de la tarde y terminamos a las siete de la mañana. A las siete de la mañana. Ya el último bar o evento que nos aventamos, ya yo le decía a Martín Rodríguez, que le mando un saludo también, es el dueño de la banda chilera. Le decía a Martín, ya no puedo, ya no puedo hablar. Ya no puedo hablar. O sea, me aventaba la canción Mi Mayor Anhelo 20 veces en una noche. O sea, y dale. Y yo, pues, yo me cartezó por cantar alto. Y pues, canciones de banda, pues, todas eran muy altas. Y decías, bájale un tono, ¿no? Fíjate, tú decías una cosa. A mí en lo personal, nunca me ha gustado bajar el tono de las canciones. Siempre me gusta cantar las canciones en los... Sí. Ese fue una del... Ahorita vamos a llegar a ese momento. Sí. Esa fue una de las cosas por lo cual... Se nos distinguió cuando hicimos el proyecto de los fueraños. Los fueraños. Por la voz, por agarrar tonos altos. Claro. Ahorita, pero después de Carlos Gómez, ¿qué surgió después de... para ti? Después, ahí... Ahí fue donde yo dije, ay, pues, como que sí le doy a lo de la cantada. Ajá. Agarré el periódico. Así el periódico. Ajá. Y decía, se solicita cantante banda versátil. ¿A poco sí? A una audición. Banda versátil de bodas. Sí, sí, sí. Y fui ahí por el Estadio Tech, el antiguo Estadio Tecnológico. Ah, sí, ¿no? Ahí en la cuena Tecnológico a una banda que se llamaba Banda París. Banda París. Y iba yo con mi periódico aquí, nomás, así. Y llegó a una casa y afuera había como unos cinco o seis chavos, todos trajeados. Y todos con su tumba burda, con todas sus letras. Ah, ya, ¿partituras? Sí, 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 con sus letras. ¿Vale? Era puro vocalista, puro mentante. ¿Vale a celular con padre antes? No, no. Era con letras. Y que llego yo, y digo, oiga, es que, ah, sí, aquí, y tú, no, pues, vengo de la audición. Y yo veo, pues, a todos los chavos que ya con experiencia. Todos iban, como tú, a pedir chavos. Sí, pero todos iban trajeados. Yo vestir, camisa y patrón de vestir. Sencillo. Pero los chavos que ya trabajaban en eso. Y yo, no. Total, oye, pues, entró uno y, oye, ay, canta con ganas. Y se mete otro y, oye, oye, canta muy bien. Entraron todos. Y los seguía yo. Y veo que se salen todos los músicos. Ah, chingues. Y yo, yo, espérame, y yo. Y me dice la señora, pásele. Y yo, y los músicos, no, 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 aquí nomás con mi esposo. Con la pura secuencia de los teclados. Órale, pues, mejor. Mi padre Neto. Mi padre Neto, Faris. Para él. Este, y a ver, ¿qué canción te sabes tú? ¿Has trabajado en un grupo? Pues, no, pues, no. ¿Qué canción sabes tú? Pues, no, pues, ¿cuál quiere? Pues, a ver, una de Bob y Pulido. Vámonos. A ver, pues, échale la cantera. A ver, pues, una de, este, como me dijo, una de Bob. Ah, me dice, ¿te sabes de Luis Miguel? Luis Miguel es uno de mis ídolos. Ah, me encanta la música de Luis Miguel. El mejor. Dale, la que quiera. A ver, ahorita te por debajo de la mesa. No, fierro, pá. ¿En serio te lo andaste? Sí. Ah, a ver, y, y, a ver, este, ¿te sabes de José José? Sí. A ver, te la almohada. Ahí está. ¿Este es de Roberto Carlos? Sí. Échate esta. Amante a la antigua. Dale. Y empecé. Y, güey, muchacho, tú sabes muchas canciones. ¿Y sin letra de compadre? Sin letra, no, no, no. Yo no llamo nada. Yo sé el puro periódico, compadre aquí abajo. Qué bañado. Te lo juro, así fue. Bien bonita experiencia. Y luego me dice, oye, pues, la verdad, digo, pues, todos ellos que vinieron aquí, pues, todos tienen experiencia. Y si tú dices que no has cantado con ningún grupo y esto y así, y te sabes muchas canciones, y, pues, y suena bien tu voz, me gusta. Dice, a ver, cántame, si me cantas esta canción y me gusta cómo me la cantas, te doy el trabajo a ti. Vámonos, cara. Ah, yo, y bueno, ¿y qué canción quieres? Dijo, una de Luis Miguel. Luis Miguel era lo más complicado. Sí, era, era, hasta la de Chaco, pero no cualquiera. Es lo máximo. Le entra. ¿Cuál canción quieres? Me dijo, no, la de Contigo. Contigo. Una balada muy bonita. Y, este, no, pues, dale. Ah, yo, mi pasión era Luis Miguel, o sea, y la canté. Y que me va diciendo, no, te quedas tú con el trabajo. No, pues, imagínate, o sea, después de cinco o seis chavos que fueron a audicionar, chavos que ya se dedicaban a esto, que ya tenían hueso en las bandas versátiles y que me dejan a mí trabajando. No, hombre, qué chulo. Mi primer evento fue en el Casino San Nicolás. ¿Casino San Nicolás? ¿Adentro? Adentro, sí. Sí, sí. Y me ofrecieron 350 pesos por evento. Órale. Que para mí era un general. Era un general. Dijo, aquí tenemos cuatro eventos por semana, tres eventos por semana. Tenemos este contrato con varios salones. 350 pesos por evento. Está bien. Y yo dije, órale, es una lana. Y dice, mil, cuatro, yo sigo haciendo cuántos? Mil, cuatrocientos pesos por fin de semana. Está muy bien. A los... ¿Suslazo? A los, qué? 15 años. Sí. Imagínate. Y el chavo, ¿tú, compadre? Yo agarré el micrófono, compadre, así, y te me lavo la mano. Me dijeron, vas a empezar, me dijeron, vas a empezar a cantar tú en la hora de la cena. Es cuando te voy a meter a ti, las baladas, los rancheros. Eso es lo tuyo. Y así empecé. Me acuerdo, ahí me metaron, órale, sigues, empiezas. Yo no sabía qué decir. Tú me decías, gracias, buenas noches, gracias, buenas noches. Y me te me lavo la mano. Me ponía a cantar y así empecé. Y uno de mis maestros fue mi compadre Neto Navarro y Rito. Neto Navarro, un gran amigo. También a todos ellos un saludo. Yo sé que van a ver esta entrevista. Mi compadre Neto Navarro, el locutor de radio. Ahora, después de ser cantante versátil, se volvió locutor de radio. Y un gran saludo para ellos. Ellos fueron mis maestros. Ellos me enseñaron mucho, mucho a hacer mucho de lo que hago hoy ya cantando en vivo. Mover a la gente, interactuar con la gente. Por eso el nombre del Fara Fara que traigo ahorita, que es Orlando Díaz y su Fara Fara Show. Fara Fara Show. Porque a mí me gusta mucho interactuar con la gente. A mí me gusta estar cantando y que la gente no te da caso. A mí me gusta interactuar. O sea, una cosa es cantar e involucrarte con la gente. Y otra cosa es interactuar con ellos. O sea, hacer que la gente te ponga atención. Hacer un... Mira, ser entretenedor. Sí, compadre. Porque uno como músico sabe que chihuahua. O sea, la gente te ve como un adorno ahí. Y ellos están en su rollo. Muy pocos Fara Fara se atreven a... Venganme, ponganme atención. Porque te entra ese miedo, compadre. Ahora, porque es una línea muy delgada. Y otra cosa, a mí no me gusta usar malas palabras. La gente que me conoce, mis clientes, amigos, músicos que han ido a trabajar conmigo, a mí no me gusta faltar respeto a la gente. O sea, digo, yo ahorita pues eso es algo muy de moda. Es algo que vende mucho. Y mis respetos para toda la gente. A todos los que se dedican a entretener, que traen sus shows. Mis respetos. Pero a mí es algo que no me gusta hacer. A mí no me gusta ofender a la gente o hablar mucho con malas palabras. No, no me gusta. Yo creo que no hay necesidad. No, no, no. Hay muchas cosas, muchos recursos que puedes usar que la gente te puede dar la atención y que la gente se puede divertir y que la gente se puede dar un buen sabor de boca a tu show sin necesidad de ofenderlos o de hacerlos sentir mal o cosas de eso. Claro. Y me gusta eso. A mí me gusta mucho interactuar con la gente de esa manera. Y te digo, y ahí empecé con las bandas. Pura banda de boda, compadre. Pura banda de boda. ¿Cómo te fue en esa época? Vamos a tocar. Sí, estoy buena economía. Sí, la verdad, muy bien. Estaba muy chavo, me iba bien. Después, en ese tiempo, me acuerdo que varias bandas buenas aquí en Monterrey, Campos Banda, Sentimiento Latino, la de Fernando Infante, se peleaban por los cantantes que decían, aquel va a tener un cantante muy bueno, pues ofrécele más lana. Iban y te buscaban. A poco sí. A los eventos. Tú eres el cantante de París y ¿cuánto te pagan aquí? Te lo juro. Sí. No, pues yo te ofrezco tanto y así. Y se peleaban. Luego, ¿cómo? O sea, todos querían, pues, obviamente llevar el mejor show. Ahí estuve un tiempo en Manda París y, no sé, unos, ¿qué te digo? Unos tres años en Manda París y en otras bandas. Después, este, termino la secundaria, sigo con lo de la prepa y ahí vamos a llegar a un punto bien padre. ¿Cómo son las, las, este, el destino? Sí. Ahí me dijo mi mamá, oye, pues ya no quiero que te desveles y no sé qué, porque, pues, ¿por qué no te pongo a decir su trabajo? Un trabajo. Te empezó a atacar. O sea, sí, sí está bien por el trabajo. Sí, sí. Por mi mamá, entro a trabajar, ella me dice, oye, van a abrir Echibi, este, Chapultepec. Ya pide trabajo ahí. Yo no quería ir más. Fui porque ya me mandó. Ándale, pues, está buena, pero luego, dale la música. Y entro a trabajar. Echibi Chapultepec, órale. Cuando lo inauguraron, no sé cuántos años. ¿Hace cuánto? ¿No es 20? Yo creo que sí, pero más. O sea, un poquito más. Un poquito más. Sí, por ahí, menos 25 años. Y entré a trabajar, y de cajero. ¿De cajero, compadre? De cajero. ¿Qué tal? Y yo ni me la creía, no, vamos a tomar, porque fue una época muy padre. Incluso, fíjate, hace tiempo estuve en un evento donde las personas que me contrataron, una de ellas fue acompañada mía en Echibi, y nos dimos, qué onda. Me da muchos años de novedades. Todavía. Pero ahí de esa época, ¿no? Sí, pero fíjate, ahí es algo bien importante, porque yo empiezo a trabajar ahí, y un día llega una muchacha, y yo cobrarle, y me dice, ¿tú eres Orlando, verdad? Y yo, sí, ¿no te acuerdas de mí? No. Tú estuviste en la Torre de Bodero, sí, ah, sí. Oye, ¿tú te acuerdas? Pues que tú cantas, yo te he visto cantando en eventos, sí, sí canto. Dice, oye, ¿no te acuerdas de Miki, de Iván, amigos míos, de la secundaria? Sí. Sí, y dijo, ellos están en un grupo. Y luego, dice, es que ellos, les hace falta un cantante, me dice. Una segunda voz, me dijo. Segunda voz. Y, ah, te lo juro, yo no me acuerdo quién es ella, no, yo sí me trato de acordar, no me acuerdo, no supe, la verdad no supe quién fue, dijo, deberías ir a buscarlos. Y, ah, ¿y dónde? Dijo, ellos tocan en el mesón. El mesón. No sé si te acuerdas, no sé si te alguna vez. No, me han contado. Bueno, el mesón fue un lugar muy famoso al sur de Monterrey, de los bares de antes, cuando no habían contado los bares que había. Sabino gordo, y otro. Bueno, pero esa era, esa era otra raza, ese ambiente. No, pero así de bares, así de raza, bien de moda, el mesón. El mesón. Ese mesón estaba dentro del asesoramiento de Sorana Country. Ah, fíjate. Era como una cabaña. Ahí empezó, bueno, no ahí, empezó en otro bar, pero ahí fue su último bar del grupo La Leyenda. Ahí la leyenda llenaba. Tú pasabas ahí en la madrugada, 12, 1 de la mañana, y veías, y te digo, la raza que sabe de esa época y que se acuerda, no manejar mentir, tú pasas por Sorana y el estacionamiento lleno. Neta, compadre. Haz de cuenta que Sorana estaba regalando todo. Y yo decía, porque está lleno aquí o qué. Iban a ver La Leyenda. La Leyenda de Listo Robles. Sí. Incluso, la primera canción que yo le escuché a La Leyenda tocar, fíjate, cuando yo pasaba por ahí, fue la de Tú Me Perteneces. Ah, sí, de la de Ramón Ayala. De Ramón Ayala. A mí me encanta esa canción. Qué contento. Esa. Y sabes por qué me gusta mucho porque ya ves que manejan voces. Claro. Están tres voces. Voces diferentes. Y digo, y mis respetos para mi compadre Papilla, a Manolo y Eliseo, que hacían la goza bien bonita, ¿verdad? Para que se... Bueno, yo pasaba y siempre, muchas veces, me tocaba de chile para que pasaba y yo escuchaba esa canción. Y yo pensaba que esa canción era de La Leyenda. Qué curioso. Es que es de Ramón, pero no... No le dieron mucha difusión a esa canción. No, no, no. Y era, es muy bonita esa canción. Sí, es que esa regla también es muy antigua. La cantaba Virginia López. Fíjate, o sea, ¿hace cuánto tiempo? Sí, más antes que Ramón. Pero el sabor de Ramón y... Sí, o sea, un ritmo bonito. También como la de... Siempre, una flor. Sí, flor sin retoño. Robles de Ramón que están muy escondidas, pero están muy buenas el sabor. Bueno, y en ese bar la leyenda retacaba. O sea, ahí me dice el liceo, dice, no, no, pues ahí no se va muy bien. Una lana, compadre, una lana. O sea, neta. Y ahí voy, los busco yo a ellos y a mis amigos. Y cuando voy, los busco, me acuerdo que estaba... Entro al bar un jueves y estaba un chavo afinando un bass. Y yo, ¿qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Botella se me va cayendo. Ah, ¿qué onda, cómo estás? Oye, compadre, es que ando buscando a Mickey, a Iván, y así y así. Me dijeron que tocaba en el grupo tuyo. Y dice, no, es que yo no soy de ese grupo. Ellos se llaman Grupo Forjado. Y yo soy del grupo La Leyenda. Ah, órale, ellos tocan mañana. Y me dice, no, compadre, pues si quieres, quédate para que veas aquí. ¿Tú cantas o qué? No, pues que vine a buscar trabajo de segunda voz. Ah, yo soy el segundo voz de La Leyenda. Quédate aquí para que nos veas y te vamos a empezar a tocar ahorita y no sé qué. Ah, pues ahí me quedé. No, hombre, cómo a la hora. Fila afuera. Fila. Pero no, era algo impresionante. La raza de esa época, no me va a dejar mentir. El mesón era, era otro boleto. O sea, se llenaba el estacionamiento para ir a ver a La Leyenda. O sea, pero era en Soriana Country. O sea, en Soriana Country, fíjate. En Soriana Country, por el lado de Alfonso Reyes. Sí, Alfonso Reyes. Hay un pedazo así de estacionamiento. Ahí estaba, por la lateral del estacionamiento de Soriana, por un costado de Soriana, ahí estaba esa cabaña, el mesón. El mesón. Le cabían unas 800 gentes, a lo mejor hasta 900, ya a reventar. Sí, estaba grande entonces. Sí, sí, sí. Pero era una cabaña y se ponía toda. Ahí era la leyenda asegurada. Sí, ahí la leyenda era el boom. Era la leyenda forjado, y también los que llegaron ahí fue Preciso. ¿Preciso también? Preciso. De ahí salió, de ahí, ya después la leyenda de ahí salió, ya lo agarra cerca y graba. La leyenda, ya después de ahí, creo que fue MSM, que fue el que agarraron a Preciso y ya Preciso graba. y el grupo ese donde yo estaba, llegó una compañía que era de Houston que se llamaba Joe Records y ellos fueron los que grabaron un disco. Joe Records. La que le grababa también a Rileros, Rileros del Norte. Ándale ellos. Y nos grabaron un disco y el primer video que hicimos o que nos hicieron nos lo hizo Jesús Soltero. Órale. ¿Cómo está eso entonces? ¿Te lo hizo él? O sea, con este grupo con Forjado, el primer video lo hizo Jesús Soltero. Ah, ya, ya. O sea, ¿él se dedicaba también a producir videos? Jesús Soltero, sí. Sí, ya andaba él y andaba con su hijo, con Oscar. Ya, sus hijos ya andaban produciendo videos. grababan así todo. Y grabamos el sencillo, fue un sencillo que se llamó Una Canción y me marché. Una canción de... Esa canción parece que es de Roberto Martínez y me marché. Una canción muy bonita y él nos hizo el primer video. Órale. Ahí. Y entonces, pues ahí estuvimos trabajando un tiempo con Forjado y después es cuando te digo que me ofrecen que iba a volver a salir el grupo Flamingo. Flamingo. Bueno, no. Antes de Flamingo yo llevo todavía hasta la fecha muy buena amistad con Juan P. Moreno y con Ramiro Delgado. Ah, se habían juntado, ¿no? Sí, en esa época se juntó Ramiro y Juan. Y nos tocó la verdad. Eh, cómo no. Hacen cuenta que nosotros andábamos con ellos para todos lados. Para todos lados. Hacíamos allá en la quinta. Ramiro tenía una quinta en Guadalupe por los demás. Allá nos juntábamos toda la raza. Por los demás. Y estaba pues estaba mi compare este estaba Jaime el Jimbo en la batería estaba este mi compare Fer que toca el bass con sólido en el bass estaba el cubano Charlie en las percusiones estaba Juan Ramiro y más y este mi compare Dani en el sax que después andaba con Tejabán y Tejado andaba con ellos en el saxofón y lo contaba mucho con ellos y un día hubo un evento en el rodeo del once que se llamaba allá por Villa Juárez y fuimos y tocaron ellos con Macizo y luego me dijo Ramiro compare este te voy a recomendar dijo ya te recomendé y yo dije donde de que dijo no lo que pasa es que mi compare Ramiro ya se va a salir que Ramiro era la segunda voz percusiones de animación de Macizo dijo ya se va a salir ya te recomendé yo a ti te va a hablar Johnny o te va a hablar Ryan este de grupo ya te recomendé vas a hacer una recomendación con madre pues me hablan y me hablan este Brian en ese tiempo oye compare es que Ramiro y Juan me recomendaron contigo el del race bar si Brian estábamos a hacer una audición me hacen una audición les gustó mucho oye pues ya aprendes canciones y todo el rollo ya para entrar faltaba como una semana ya para aventarnos el primer evento me hablan ellos Albert el del acordeón me habla compare es que no se como decirte no pues que paso sabes que que pues mi compare Ramiro pues ya pues arregló lo que tenía que arreglar y lo que traía y pues siempre no se va a salir no hombre no pasa nada le dije no pasa nada no se salió y pues ya yo no me fui con Macizo y Macizo andaba fuerte traía traía la de ¿más será? Ingrata suerte Ingrata suerte traía me hacía llorar me hacía llorar me hacía llorar puro trancazo estoy seguro que me estás extrañando estoy seguro eso a Macizo en ese tiempo estaba con Gargoy yo cuando dije Macizo yo cállate pues a andar en bares a irme con Macizo cállate era otro rollo traía todo el ponche no Macizo sí compadre andaba muy de moda un grupazo un grupazo saludos para todos ellos o sea era un chiquete intocable por así decirlo sí sí pues estaba Johnny estaba este Albert en la en la acordeón estaba en el bass Brian Brian Ramiro en las percusiones y mi compadre Dani en la batería que después Dani se fue con Conjunto Primavera ok el baterista de Macizo y este el tramo nos hizo no me ponía a hablar y luego me ofrecieron que si quería yo meterme al grupo Flamingo yo me acuerdo que Flamingo en los 90 había sido otro rollo te acuerdas de Flamingo oye pues fui a audicionar con ellos con Flamingo y todo pues me dijo Emilio Flandes pues si te quedas ensayé con con Carla unas canciones y por qué iban a hacer el regreso de Flamingo en el programa de Ceci Gutiérrez órale en Televisa Monterrey en Televisa Monterrey era un sábado no pues ya ensayamos ya estaba yo listo entonces como 15 días antes nos toca estar en un evento en 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 el Palacio de Gobierno y tocó intenso órale intenso con Rogelio si tocó Rogelio mi compadre Rogelio tocó intenso y ahí nos metieron otros de relleno al grupo Forjado y ahí este piden mi teléfono que quien era yo la segunda voz quien es piden mi teléfono así queda entonces el programa de Ceci Gutiérrez era el sábado para ir a presentarlo a Flamingo que iba a regresar a Flamingo otra vez y el jueves yo iba con un amigo este con mi compadre Israel iba a Palareo, Texas saludos para para Israel este ellos para Palareo y me hablan por teléfono oye me acaban de hablar de cerca yo no conocía cerca o sea para platicar te platico no es que me acaban de hablar de cerca que te presentes urge ya a primer pensamos en ahora en Bolaredo compadre y nos regresamos en la autopista para atrás me acuerdo que yo en Paz y Playera y mi hijo yo te presto ropa vamos a llegar a tu casa y llegamos y yo papá me presto ropa llegamos pues nada llegué yo ah mira yo soy este este compadre Kiko que era el manager intenso soy manager intenso nos tenemos así 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 oye pues nos gustó lo que haces y pues como ves vamos a hacerte una audición cuando pues ahorita pues si todas las canciones de intenso si esas tocan las percusiones si sabía más o menos yo tenia la idea compadre o sea tenia la idea si yo le dije no si acompañabas ahí si me acuerdo que yo llegué a cerca para mi llegar a cerca era wow cerca de donde quedaba aquí en Sulto de Monterrey así ahí Carvajal y la Cueva y Arteaga pues cállate estaban todos los grupos ahí si todos los buenos así estaban todo cállate lo mejor lo mejor y este voy a retroceder así rapidito antes a los 15 años uno de mis trabajos eran eventuales eventuales y era el único yo muchos primos míos trabajaban de seguridad en los vales de la expo compadre de seguridad ellos me llevaron a trabajar a mi de seguridad en los vales de la expo o sea que show rosas y todo eso no 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 a los bailes a los masivos masivos a los bailes que hacía don Servando a la familia cerca don Servando en paz canse aquí te vamos a platicar también de él este y me tocó trabajar de seguridad ahí ahí me contrataba un compadre de don Servando don Ramiro paz canse también nos contrataba cuando andaba trabajando don Servando Chito Cano Chito Cano ¿lo llegaste bien así de ruedas el Chito Cano? sí llegaba compadre y eran sus camionetones a Suburban y todos ven chito firmes el corrido si era buena onda o era pesadito fíjate que yo en ese tiempo era un huerco tenía 15 años y yo lo dije me daba miedo porque siempre tuvo una mirada como don Juel como don Juel también un mirado muy fuerte bien nacido pero eso es buena onda no, no, claro ya después me tocó conocerlos nada me lo pasó muy bien pero empecé a ser un muchacho yo lo veía don Juel Cano don Chito Cano don Servando los canos sí, compadre ahí estaban todos me tocó esa época que trabajaban todos juntos los tres canos en los bailazos compadre ahí me tocó yo creo que ver de los mejores bailes me tocó ver cuando se despidió Invasores me tocó ver cuando el baile siguiente que cuando pasa lo de Selena que creo que fue la siguiente semana por ahí en marzo que se hizo un baile que fue Ana Bárbara y luego Ana Bárbara la presentaron como la reina del grupero y la gente la bajó a tecatazos esos bailes yo tengo unas historias bien bonitas de esos bailes de la Expo Guadalupe compadre que son experiencias ahí fue donde yo donde yo viví lo que era lo grande de lo que era la música grupera norteña cuando no había redes sociales si todo era en vivo o sea tienes que verlo la gente que iba pagaba por ir a ver los grupos era gente real arriba sí compadre ahí no había nada de que o sea antes regalaban bien poquitos boletos no regalaban porque todos los boletos se vendían todo se vendía todo se vendía cuando iban los tigres del norte y que ponían los tigres de bengalas y vivos en el escenario amarrados son cadenas la gente que tengo que sepa acá no me voy a dejar mentir tigres de bengalas yo era yo era el único menor de edad a mí don Ramiro me decía tú vete al escenario de los tigres del norte tú vete al escenario principal porque abajo pues obviamente se hacían las broncas y ahí tienes que entrarle a las broncas cuando existía la policía rural se metía la gente y se metían los rurales pero yo el más chiquillo me decían tú arriba el escenario para que no haya broncas a mí me tocó ver a la banda machos me tocó ver a los tigres del norte me tocó ver al monstruo de liberación o sea de liberación Lupe con Juan Tavares o sea al cuadro completo era un monstruo compadre a los humildes a los sonora tropicana cuando andaba así este no pues es que ¿qué te puedes decir? cuando empezaba pesado cuando intocable le abría a revólver le abría a revólver compadre cuando revólver me gustaría usarlo pero compadre Valdo cuando traía por momentos como este la mesa del rincón que decían revólver me ponen bien chiquito porque me acuerdo este cuando decían abra las puertas y abría las puertas compadre y ahí la venía Juárez y se venía el mar de gente así por por la calle principal de la expo y nosotros estábamos en seguridad y nosotros llegábamos y nos tocaba revisar a nosotros a la gente y quitar cadenas y quitar todo lo que trajeran bebillas y todo para revisar y quitar pero ya son toda la gente entrando toda la gente pero ya ves todo el baile lleno hasta en la mañana me tocó ver me tocó estar en el baile donde Tigres de Norte estuvo hasta las nueve de la mañana nueve y media este nueve de la mañana nueve y media y no se cansaban la gente estaba como era el ambiente en esa época la gente se quedaba despierta no se dormían ahí un poquito no, no, pues sigue ahí unos dormían en el suelo se levantaban y le seguían y con la tomada incluso la gente que vive alrededor de la expo hacía sus carnes asadas en los pechos y veían los escenarios los tíderes escenarios y los tíderes no paraba una horita dos horitas y luego todavía le seguía o era seguido a veces dos presentaciones hacían una y luego bajaban y luego ellos cerraban y en el cierre se aventaban seguido y la que les piden más también era esa gente es una institución es una es unas artistas que que nosotros tomamos como un ejemplo bien grande porque y que han perdurado digo hasta la fecha hacer lo que ellos hacen en el escenario la verdad no cualquiera es más yo creo que son pocos los grupos o artistas que que ahorita a la fecha hacen eso o sea que realmente se entregan al público así y se entreguen al público no ya ya están muchos andan contando a la hora para acabar no 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 esa gente dale y dale y dale y dale o sea te vuelvo a esa época pero fue una época muy bonita porque me tocó ver a los cuadros originales de esos grupos de los invasores de Ramón este digo Liberación Los Humildes La Zona Tropicana La Banda Machos cuando vino La Banda Machos aquí que la trajo conservando que traían la canción al gato y al ratón al gato y al ratón veas imagínate un mar de gente todos brincando era impresionante no eran buenas unas épocas muy muy bonitas yo creo que eso me marcó mucho y cuando una vez me acuerdo Oscar Oscar Hernández el baterista de los tigres me regaló sus baquetas tenga mi hijo no cállate me las fotografió me regaló sus baquetas y luego este Eduardo Eduardo de los tigres me regalaba las púas de los tigres de los tigres de los tigres eso era otro boleto porque yo era el más chiquillo yo estaba en el escenario me traía mi camisa de seguridad que podía imponer yo de seguridad pero ahí me tenía arriba me acuerdo que me decía servando cano junior chencho me decía que no suba nadie pues yo estaba en las carreras que nadie subiera nadie nomás que los artistas o la gente que tenía que estar arriba del escenario esa era mi chamba en los bailes nada más esa era mi chamba en los bailes ahí vi a muchos grupos que comenzaban pesado intocable que fue lo más feo que llegaste a ver si de peleas me imagino yo pues bronca es un chorro me tocó una ocasión me tocó ver este cuando pesado traía la canción de día tras día creo que fue el primer disco si de mi tío Marco Antonio Montevallor pues ándale pusieron había tres escenarios tú entras donde está ahorita el domo care al final era el escenario principal de este lado haz de cuenta que está el domo care en medio y de los dos lados eran los dos escenarios principales y en el centro era el escenario de los grupos que pues medianones en esa ocasión le toca estar pesado ahí porque pesado apenas empezaba que fue noventa y tres cuatro noventa y cuatro si compadre yo creo que fue noventa y cuatro apenas llevaban un disco lo mucho si yo creo que traen ese disco día tras día y este y pusieron ellos pusieron una escenografía de madera me acuerdo una de madera así tipo como como de lejano oeste así una escenografía de madera y todo y este y ya ya ahorita va a subir pesado a tocar me acuerdo que el primer grupo que tocó ahí un grupo de guadalupe que se llamaba cómplices que traen una canción que se llamaba también cómplices cómplices y estaba tocando tocaron ellos terminan y se empieza a venir ahí entonces cuando empezaba el evento empezaba el primer grupo pues la gente caminaba y se iba al escenario porque todavía no se llenaba no se llenaba mucho se movían en movimiento y se fue la gente y empezó cómplices ah pues ahí viene pesado y empezó a acomodar todo así y empieza a hacer aire y yo veía que las porterías de las luces se tambaleaban se movían pero pues ya es que las luces el soporte de las luces pues trae sus patas como un pedestal si aguantar en una de esas la escenografía se cae es una escenografía grande de madera así como digo de lejano oeste se cae la escenografía se viene tumba una portería de luces y tumba la otra y cae arriba de gente como un dominó si se viene y tumbó todo batería todo el equipo y cayó así cayó arriba de gente nosotros nos tocó este ahí darle el auxilio a vaya gente que que las le soporte las luces le caeran encima que eso fue lo que me tocó una de las de las que me tocó ver ahí en la expo y de ahí para allá pues broncas pues un puño pues imagínate los bailes eran de arriba de 50 mil gentes pues tiene que haber desprendido un malacopa un malacopa un puño no ya te voy a leer me acuerdo de esto lo voy a contar más rápido una bronca estaba tocando quien estaba tocando invasores y estamos yo estaba estaba en el escenario y luego ponía la barrera enfrente y yo estaba así en la barrera así y luego una muchacha empieza a brincar se están peleando se están peleando y la gente se abre siempre y se brincan todos se brincaban todos de seguridad y se agarraban de los hombros de seguridad y se metían en fila y se metían pues a los trancazos a parar bola sí pero donde estábamos nos trabamos como cuatro nomás y se avienta uno y se avienta otro y se avienta otro pues yo también me aventé oye pues estaba un peladón un gordote y al que te agarraba te lo sembraba pom 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 y el plato margenta el último me quedé yo enfrente él solo imagínate es un peladón así toda la gente se abre y la gente pues te vete con la cabeza de seguridad pues órale pues entre y yo y el animal pues con ganas de decir no compara y síguile te lo juro me acuerdo que llega un primo mío y me dice tírate a los pies tírate a los pies era un chavo alto gordo y mi primo se le va a someterlo y yo corro y me aviento los pies y le pesco los pies y lo tumbamos entre los dos lo tumbamos y lo balanceamos lo tumbamos y ya llegaron los demás y nos ayudaron entre todos pero oye que ando haciendo aquí pero estaba muy chiquillo pero eran unas vivencias muy padres o sea digo eso de esos bailes de la expo nomás al llegar ahí ahora llegar ahí y ver esa área de ese terreno pues te regresa toda la película de todos esos bailes que yo viví con perro bailazos ¿cuál fue el grupo que más levantaba ahí en la expo que te acuerdas el grupo que más la reventaba no no pues definitivamente los tigres de norte los tigres era el grupo los tigres de norte cuando venían los tigres de norte era era otro boleto o sea ver los tigres de norte era pues digo estaba el cuadro completo estaba Raúl Raúl no o sea con Raúl era o sea Raúl Eduardo Hernán Jorge Oscar y ya o sea era el cuadro completo y alguna vez que fue uno de sus hermanos el que falleció Freddy 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 alguna vez fue ahí también pero era el cuadro completo el cuadro original de los tigres de norte entonces los bailes era mucha mucha gente mucha gente mucha gente o sea mucha gente era era digo y aparte esos bailes pues iban aparte pues muchos otros grupos muy buenos alternando claro entonces eran unos bailazos terminaron los tigres de norte o terminaron la liberación o le corren en el otro escenario porque va a tocar el otro grupo allá y dale para allá oye compren no tocó la onda pegacera ahí en esa época fíjate que no me tocó la época de la mafia la mafia y cuando vino a mí me tocó la primera vez que vino la mafia a la expo la gente lo bajó ¿por qué compren? porque no le gustó yo creo que no le gustó es que es música muy diferente es que mira es que los bailes yo creo que todos los músicos nos han tocado a toda la raza que de la musicada yo creo que todos nos han tocado alguna vez que nos hayan bajado tecatazos yo lo viví con duelo ahora lo trabajaron también sí comprens empezaron con un tecate eh no es uno y otro eh otro después viste así la nube tecatazos volando encima nosotros eso era muy normal en la expo no le gustaba y a la mafia fueron los grupos que los bajaron a tecatazos de la expo cuando venían con la de estar tocando fuego imagínate llegas a la expo todos pisteando y luego tú una baladita estás tocando fuego ¿qué andas haciendo? o sea la balada de plano no en la expo de inicio no después la mafia ya se ganchó y todo pues ya cállate les ponía en casa pero así que yo creo que así fue para todos así así tocó la la experiencia para todos muchos grupos que iniciaban este ahí antes ahí en la expo también antes había un rodeo que se llamaba la plaza coctemo ahí yo vi tipo había intocable vía revólver vía así intocable y arriba revólver así revólver en grato y tocable abajo sabrá de ellos quiénes serán pero ahí estaban pues como que sigue como Ramón ahí al lado del estilo sí o sea no no uno pues iba con los con los grupos grandes pero yo también después ahí la expo ver tocar también a Ramón cuando regresó Ramón con con este con 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 Cornelio con Cornelio cuando se aventaron en la última gira el reencuentro también levantaron mucha gente sí cómo no qué chulada qué chulada de recuerdos sí sí cómo no lo tejano también llegó muy fuerte en los noventas fue en los noventas también cuando se hizo el reencuentro que lo llevaron también ahí al ahora le primo que sueltero lo llevó y luego ya lo llevó observando ahí a la expo pero la música tejana cuando llega con Selena y todo eso también le tocó o sea cuando llegó así bien fuerte lo tejano tejano sí pero haz de cuenta que lo tejano mucho lo tejano lo manejaba Oscar Flores por eso cuando se hicieron cuando se hizo esa fecha que al mismo día hubo baile en la expo y en el fundidora que tocó eso sí estaban Tigres de Norte acá y allá estaba Selena y los dos estaban llenos sí cómo lo hicieron fíjate iba gente allá y que ya no les acaban de entrar porque ya estaba lleno y venía gente a la expo y ya no podía entrar porque estaba lleno o sea así andaban en la noche fue una fue una fecha épica yo creo para la música grupera para la música grupera como ahora le llaman el regional mexicano pero la música grupera o sea sí fue esa fecha fue dos bailes al mismo tiempo en Monterrey y los dos llenos cállate ¿cuándo? ¿dónde lo habías visto eso? no pues era una época muy diferente no los noventas yo creo yo yo creo que mucha gente va a coincidir conmigo que que esa época fue la época más yo creo que más grande para mí digo no sé no porque sea esa época pero yo creo que era la época donde los éxitos eran reales los éxitos o sea ahorita el éxito te lo miden por cuánto traes en la bolsa ¿verdad? antes no antes bonito feo flaco gordo como fuera si tu éxito jalaba jalabas o sea así es y ahorita ya no ahorita miren tu tu talento pues a ver cuánto traes en la bolsa cuánto apoyo traes así es no traes esa es la diferencia compadre así es bueno compadre que si yo después de bueno te hablan te hablan de cerca ahí nos quedamos te hablan de cerca me hablan de cerca y me dicen que me van a hacer la audición y yo ¿cuándo? pues ahorita y fuimos allá a Winalá me acuerdo de una casa que rentaban ellos en Winalá y este yo no iba fíjate yo no iba a entrar con intenso porque ya había salido se habían salido los músicos y ellos ya tenían músicos estaba mi compadre Simón Borjas Simón estaba Juan Luis Pérez en la acordeón estaba Luis Luis Herrera en el no estaba Ricky Ricardo González de Saltillo que yo te ando con el poder en el BASE y este y entró Isaí Isaí era segunda huella animador del grupo violento ok pero el problema de Isaí fue que no tenía papeles no tenía visa ¿tú sí compadre? sí yo sí y Isaí se aventó creo que trabajó dos fines de semana con intenso y cuando iban para otro lado no pues que no tengo visa estaba castigado que era algo así y dijo Rogelio no pues yo ocupo quien tenga visa y yo me dijo tú tienes visa si yo tengo visa me la acaban de dar compadre a mí la visa de turista el turista la B2 y este y me dijo sí vamos a irte a la audición fuimos allá y me acuerdo que llevaron otro chavo también a hacer audición y tenía unas percusiones ahí estaba Isaí y otro muchacho muchacho sí fresilla a ver compadre pues cuánto sabes no pues esta a ver tócale y empezó a tocar es que no suenan y es que no suenan a ver Isaí ven toca las percusiones y empieza que no pues saqué el cadete el bonito mira como que no jala no compadre muchas gracias que le va bien a ver compadre ¿cuál sabes tú? ¿sabes la de cómo es posible? me dijo Rogelio ¿cómo es posible? sí vamos pues empecé a tocarla y a la mitad de la canción dijo no no sigas más te quedas tú ¿en serio compadre? ¿pero tú te vas a tocar las tumbas o no? sí o sea yo o sea la base lo básico lo que es porque el grupo donde yo estaba enforjado me decían hey vente a las percusiones que era el percusionista y pues ahí le daba entonces así tocamos una canción a la mitad de la canción me dijo Rogelio tú te quedas tú le digo ah bueno le digo bueno compadre le digo pues para mí era pues yo intenso iba y los veía suazo compadre intenso era estaban era el grupo de moda en su punto sí o sea era lo que le llaman el rupero light o no tiene light o sí sí compadre o sea el intenso era sí los light tejano el rupero light pero estaba jalando bien macizo traía ya traía éxitos de como duele caminando sobre espina este como un ladrón este como es posible eh como se llama la otra quien será no traía muchas veces quiereme de Luis Padilla sí exactamente de Luis oye quien grababa la segunda voz la grababa Rogelio la segunda voz por ejemplo en la de duele duele la segunda voz es Rogelio no era ruby era su primo que tocaba las percusiones son muy parecidos dije sí pues son primos sí era una segunda yo cuando yo empecé a escuchar la música de intenso algo que a mí me siempre me ha gustado era la segunda que hacía Rubelio yo pensé que era regrabada de Rogelio dije pues suena muy parecido al registro pero entonces bien bonita aquí otra traen a notable ellos y una voz muy bonita la verdad una segunda bien bonita y toda la familia Campos de la familia de Rogelio de Cerralbo pues todos cantan viejo el papá Don Talín canta las hermanas de él y las primas y el que agarres o sea pues ya lo traen la sangre y yo cuando escuché la segunda voz de intenso era no cualquiera le entraba fíjate hay una canción hay una canción que me gusta mucho de intenso que se llama Me Voy es una balseadita y esa canción es de es de de Connie Reina de Connie de un hijo de Cornelio de Cornelio saludos a mi compadre Connie saludos este pelado bravado saludos muy buen amigo esta es Reynosa mi compadre Connie una canción de él bien bonita esa canción y trae una segunda especial muy bonita me encanta esa canción y por eso yo decía la segunda pero no pues ya pues empecé a predicar y todo y pues gracias a Dios salió el trabajo y este te digo cuando me dicen tú ya te vas a sacar algo intenso le digo bueno dame un disco para ensayar las canciones digo no vamos a empezar ahorita a jalar como quieres si dijo tienes ropa negra todo si bueno así vete todo negro yo todo el saco y mi primer evento con intenso fue un 15 años en el tío la silla en el tío en el tío la silla ahí por aquí en Garzazada y lo terminamos del tío la silla y íbamos a un baile en la Femil Cijol iban cabezando intenso imagínate de de iba yo para Laredo en la carretera y luego en la mediodía y luego en la noche ya está tocando en la Femil Cijol con intenso encabezando en un baile o sea a mí me cambió eso la vida muy en un día en un día pues era un grupo que yo admiraba es un grupo que yo vivía a suazo y lo vió en los bailes y escuchaba su música y veía sus videos y luego de repente ya estar en ese grupo pues que no me la creía como un sueño no crees sí compadre y luego ya cuando terminamos de tocar ahí en la Femil Cijol ves toda la gente que quiere fotos y filas y esto todo eso y ya me dijeron no pues ya te vas a quedar aquí pues este te vamos a pagar este ¿qué me dijeron? una milonesa no hombre no 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 para estos mi compadre digo siempre ha pagado bien mi compadre Rogelio además háblame para calar todavía háblame para calar este no me ofrecieron no me acuerdo si dos mil quinientos tres mil pesos por evento y yo qué de aquellos años no pues fue en el dos mil dos dos mil dos en el dos mil dos todavía eran eran buenos pesos no si no compadre pues era una lana era una lana pues trabajabas tres cuatro veces por semana no hombre cállate o sea qué quieres y este y fue fue algo mi padre yo siempre he dicho que dentro de la música yo creo que la vida ha sido muy benévola conmigo porque muchas de las la mayoría de las oportunidades que me han llegado dentro de la música no te voy a mentir siempre han sido de un día para otro así de un día para otro entonces este nos vamos a trabajar trabajamos ahí y nos dijo entré en la visa y bueno vámonos y al siguiente día nos fuimos para Houston y se inauguró un rodeo ya que se llamaba ay cómo se llama ese rodeo el Silverado el Silverado en Houston y tocó Invasores tocó Ramón Ayala Invasores e Intenso no hombre por su puro cuál fue la anécdota fregona en ese día que ahí fue cuando yo conocí a Don Ramón Ayala en persona a Invasores en persona a Javier Reyes o sea cuando yo lo veía a mis ídolos y ahora pues son colegas me acuerdo que íbamos a tocar y fue y me buscó entró el camerino este Javier Garza el viejo viejo Paulino Don Javier que era el manager de Invasores en ese tiempo y dijo oye Rogelio un tan muchacho el que trae la segunda voz ahí por qué hijo pues para que yo eche la mano güey Javier anda tronado en la voz órale y yo bien Rogelio ven estas canciones de Invasores sí qué onda amigo no eche la mano que pues ya de una vez toca las percusiones porque mi compadre Javier anda tronado en la voz y ahí le echa unas hundas y se la sabe pues sí traían la de total ya se fue compadre no hombre ya te di en alta además ay corazón pues me subí toqué con Intenso una presentación y luego seguía Invasores seguí con Invasores y luego otra vez Intenso y luego cerraba Ramón Ayala me metí tres horas seguiditas en fría cantando sí compadre pero yo yo emocionado o sea cuándo me imagino yo estar tocando con Invasores en Nuevo León y luego terminamos de tocar esa noche y ahí me busco otra vez Javier Garza y me dice oiga ahí le habla le habla a mi compadre Javier Ríos ahí está en el autobús y estaba con Rogelio y oiga pues muchas gracias no pues gracias a usted por invitarme igual también que le mando un saludo a toda la raza de Invasores a don Javier a Anno y a todos este y me dice tenga eso es suyo me paga te pagó Javier me dio un rollo me dio un rollito así un rollito así con dólares no no es que yo así como que no oiga le dije no yo le estoy haciendo un favor usted me pide un favor yo le estoy haciendo un favor no usted viene a trabajar y esto va para su casa chamba es chamba agárrame el dinero y dijo Rogelio así anda le agárraselo güey como que ya te va a pagar este como que ya te va a pagar este y este y me da dinero y me dice ah nomás que este digo nomás una cosa digo sí dígame nomás que este hoy mañana como que mañana yo no sé compañero se ve ni que onda ya te había negociado dos días porque mañana que no mañana vamos a tocar los ramones en la feria los ramones también va intenso Invasores y también quiero que me echen la mano mañana ah no pues tu madre me acuerdo que me dio 600 dólares no pues cállate un extra compadre y espérame me pagó ese día y luego el siguiente de los ramones me volvieron a pagar todavía otra vez y luego más lo que me pagó Rogelio no no me caiga el 20 compadre no me caiga el 20 o sea llegué bien emocionado bien bien emocionado o sea de ver gente que uno admira hasta la fecha que son ídolos en la música y ya llegar un momento donde estás trabajando con ellos en un escenario no me caiga es un asajo no es como entrar así como que por la puerta grande no y este después de ahí ya estuve un tiempo con con intenso y te comentaba que yo siempre siempre alterno a la música siempre me he dedicado a tener negocios de comida claro restaurantes y así y este siempre me ha gustado mucho y lo de la comida y este saludame también a mi compadre Simón Borjas porque él es el taquero mayor que compadre se vende unas tortillas de harina no ya sabía ya sabía ya lo sabía compadre sí no cállate es un negocio de tacos mi compadre es una dama para las tortillas de harina no tengo que probarlas compadre si me contó pero no no he podido le digo yo oye pelado y ojo verde y los estos de harina cállate si me ando casando contigo con el Simón mi compadre Simón y este y en ese tiempo puse un negocio yo enfrente de la prepa 15 una taquería y este y puse fotos de grupos pues ya estaba yo en cerca puse fotos de grupos y todo y este y no me se me llenaba de huercos ahí puros tacos me acuerdo un día estaba trabajando haciendo tacos y suena el celular y dice oye te hablan de cerca ese día nosotros íbamos a entrar a grabar este el disco de fue el de desafortunadamente fue el primero que grabamos ah pues ese íbamos a grabar el desafortunadamente después del disco por ti donde se habían salido los originales de intenso íbamos a grabar el de desafortunadamente y me hablan y Orlando si Mane Mane que fue Mane que fue Intocable y que también hay gente que trabajaba con Don Servando me dice necesito que te vengas de cerca de volada a un salón no quiero hablar contigo compañero andaba en chorro y chanclas con mandil y estaba trabajando en la plancha le digo espérame le digo a que hora guía le digo compara estoy trabajando aquí en el negocio déjame le voy a andar como andes vente pues ahí voy me quita el mandil compara y voy para allá llego a cerca me dice vete te estás esperando a un servando y ya me dice a un servando oye wey este te vas a ir a trabajar con duelo este fin de semana jueves, viernes no viernes, sábado y domingo con duelo si le voy a echar la mano porque este Simi ya se salió el el la segunda el animador original de duelo mi compadre Luis también le mando un saludo que ahorita es el animador de Ramón Ayala oye muy criticado ¿no? ese señor este me los patas para él pero si si lo han medio tupido es que están acostumbrados a Raúl Rosales ¿va? si compadre muy elegante muy elegante como no es un maestro ceremonias si si y este camarada también anima con madre pero la gente está acostumbrado al porte de Raúl y este camarada pues anima como como se fue a la expo es que es más jovial es de que él es más más ladino si incluso lo estaba viendo hoy precisamente temprano y pues trae Ramón sus sacos y aquel siempre tiende a remangarse en las mangas y aquel con sus mangas remangarse y estaba bailando y tal es un gran amigo mi compadre Luis tiene mucho punch él fue una pieza yo creo que muy importante para cuando inició duelo él fue así como que un clic hizo con la gente la animación de él este que la gente se prendía o sea muy buen animador una segunda muy bonita una segunda voz muy 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 padre la de mi compadre Luis y este total me hizo ser pues te vas a echar la mano y le dije oiga pues nosotros vamos a grabar dijo no te apures yo hablo con Rogelio me dijo él dijo no y nomás tú vas a decir una cosa si duelo dice que te vas con ellos a trabajar te quedas con ellos tú te quedas con duelo yo hablo con Rogelio órale así y yo así como que ¿qué preferías tú duelo o intenso? mira intenso tenía en ese tiempo eh atraía muy buen nivel pero duelo estaba duelo duelo era la moda duelo estaba rompiendo a muchos grupos sí compararse de cuenta que era el que estaba rompiendo taquillas o sea duelo solo iba y te retacabas toda su arena o sea duelo era en ese momento era el boom entonces este yo cuando me dicen así de eso pues ya en muchas ocasiones habíamos alternado juntos duelo intenso incluso esa mancuerna de duelo intenso era muy buena en muchas partes más en Estados Unidos porque retacábamos lugares allá duelo intenso retacábamos lugares cerraban las puertas de los lugares eran dos fregones ¿no? muy muy fregones los dos sí la verdad sí y este total nos vamos a trabajar fuimos a fue ciudadamante ciudad victoria y yo no sabía era ciudadamante ciudad victoria y el domingo era en su casa arena ayudándole a duelo ayudando todavía estás sí o sea me dijeron todos sin echar la mano si hay así y usted dice te quedas jalando pues ya tú sabes ¿no? pues fuimos a trabajar un día otro día pues todo bien me sabía algunas canciones ¿verdad? y pues ahí lo que me dijo pues vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro llegamos a su asua estaba llenísimo en su asua había prensa y todo terminamos de tocar y luego la prensa pues junta al grupo para entrevistarlos y yo me hago lado claro pues yo no yo no pertenecía al grupo pero me dice Iván vente para nosotros y me pongo en medio con él hacia un lado y nos estaban entrevistando de banda max y estaba mi compadre estaba gente de banda max estaba de Televisa Monterrey mi compadre Félix Palomo y él fue el que pregunta dice a ver vemos que tú en las filas ahorita en la animación traes a Orlando que Orlando anda con intenso y qué onda con él les está ayudando o ya podemos decir que él es el nuevo integrante del grupo bueno entonces como yo no me había dicho nada yo dije Iván va a decir pues no nos está ayudando mientras buscamos a alguien o vamos a hacer una convocatoria o algo y nada Iván se voltea se pone enfrente de mí me da la mano me dice bienvenido al grupo así así de plano y tú ah ese loró pues sabes cómo te sientes y fue algo muy padre la verdad y ya pues nos entrevistan y yo no me caí al 20 pues ya ya era de duelo ya no era intenso y ya te cambiaron y ya me subo al autobús de duelo y ya y fue a don Servando y ya me dijo este ya te dijeron que ya te vas a sacar con duelo ya ahorita hablan contigo de cuánto te van a pagar y todo ese rollo pero ya ya tú eres de duelo échale ganas yo siempre yo siempre le tuve y le tengo un gran cariño y una una admiración un respeto muy grande y a don Servando siempre fue una persona don Servando que no me pases canse siempre fue una persona que él en lo personal a mí siempre me apoyó siempre 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 y apoyó a muchos grupos si digo o sea yo te digo a lo personal y ya pues él fue el que hizo todo esto o sea la verdad digo aunque mucha gente no quiere reconocerlo que si ay no es cierto digo al menos en el norte del país pues él fue el que el que el que hizo esto lo de la música el que le dio un valor a la música los bailes los bailes la represión de los grupos el hacer grupos juntar grupos o sea y conmigo en lo personal él su esposa Lidia a la cual le mando muchos saludos Orlando Héctor Chencho Claudia los cuates sus hijos pues todos siempre conmigo siempre se han portado muy bien y siempre este me han perdido su amistad y trabajo y trabajo y este total este pues ya me quedé con duelo me quedé con duelo trabajar otra otra anécdota que cuando entro con duelo ¿tienen la visa? si tengo la visa bueno hazte la maleta porque mañana nos vamos para Miami fue en el 2005 eso a Miami pues yo no conocía a Miami vamos a Miami y pues ya estaban los vuelos hechos y yo no yo no ellos ya no habían ya no habían alcanzado a sacar mi vuelo y yo me fui en el autos de duelo desde aquí de Monterrey hasta Miami pero pues yo feliz yo no conocía todo el camino hasta Miami sí al hasta lejos ¿no? sí me dormí un rato y me levantaba y me ponía a jugar al Playstation fútbol y luego pues íbamos más tres iba Don Pancho el chofer de duelo este iba mi compadre Chompín que todavía es este Alberto Macías que todavía es él es el ingeniero de de monitores de duelo el famoso Chompín también le manda un saludo el Chompín y íbamos más tres en el autos de Monterrey a Miami y llegamos allá ¿y qué crees que pasó? ¿qué pasó compadre? pues estando allá en Miami pues no entra el huracán Katrina ah cuando llegó bien fuerte ahí estábamos en Miami nosotros ¿cómo te fue con eso? pues es que yo nos agarró dormidos se fue toda la luz llegué yo en Miami bien bonito llegamos al hotel comimos llegamos a la noche pues va a llegar un huracán un huracán pues ya la verdad yo no dimensionaba nada y en la madrugada pues se fue la luz y se fue todo y nos levantamos íbamos a hacer programas íbamos a hacer el programa de Don Francisco íbamos a hacer el programa de Despierta América y aparte íbamos a trabajar y pues se vino el huracán ahí en Miami en Miami cuando salimos ya a la calle estaba Miami devastado completamente todo todo devastado o sea de lo que yo he visto un día antes de la tarde ya el siguiente no vi nada oye pero te tocó ver un contraste bien bien así bien impresionante ¿no? o sea de ver todo bien la armonía el sol y el siguiente todo un caos no había nada y más fíjate y eso que en Miami el huracán entró en categoría 2 creo algo así me acuerdo entró en categoría 2 pero el fin de semana ese trabajamos como quiera andábamos en una andábamos en caravana andaba duelo andaba traileros del norte y andaba en los horóscopos de Durango y tripleteábamos esas noches íbamos en una noche tocábamos en tres lugares diferentes tocábamos nosotros y luego nosotros decíamos en otro lugar y luego en otro lugar tocaba traileros y así andábamos traileros duelo y los horóscopos de Durango y este y ahí estuve con duelo nuevamente casi dos años un año y medio por ahí y este y ya después me salí ¿y cómo fue tu salida de duelo? si se puede contar mucha gente me dice ¿por qué te saliste de duelo? ¿se dieron un paso? sí la verdad mira la verdad yo viene agradecido por la oportunidad porque dentro de dentro de lo que sea dentro de todo en el trabajo pues me iba bien me pagaban bien ahí te pagaban si había trabajo o no había trabajo como que te pagaban claro hasta tu casa te daban tu dinero era un sueldo seguro sí o sea te pagan bien todo muy bien pero pues obviamente como yo le explico mucho a la gente a veces no todo es miel sobre hojuelas ok muchas veces el cascarón por afuera es muy bonito y por dentro no tan bonito ok entonces este sí hubo algunas diferencias la verdad digo hubo algunas diferencias en cuestión laboral este que yo decidí este el al año en diciembre sabes que ya no quiero trabajar ya no quiero trabajar porque no me siento a gusto no me siento a gusto hay muchas cosas en las que yo no estoy de acuerdo y y y no me siento a gusto y me dice no no te salgas y no te salgas dije mira vamos a descansar todo el mes de enero pues tenemos todo el mes de enero para para pues que se encuentre en alguien total ahí no me aceptaron que saliera y luego yo ya dije no yo ya a mí ya me está hablando Rogelio que regresara con intenso ok Rogelio y este total a finales de enero me volvieron a hablar otra vez que si que van a querer hablar conmigo que que pues que reconsiderara que podamos empezar todas las cosas bien y todo y una parte muy importante para que yo este regresara fue el que era manager de 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 duelo Elizardo González en paz descanse ya un peladazo el viejón un peladazo y y por él por él este por él yo yo opté por regresar él me dijo regresa hombre mira muchas las ganas vamos a hacerle las cosas y así y así y por él yo opté por regresar y ya regresé otra vez y duramos un poquito más de un medio año todavía más y volvimos otra vez con detalles hasta que ya este llegó la fatídica noche si hubo detalle ahí al final yo lo cuento no te lo cuento esto que te voy a contar nadie lo sabe tú y lo pasa nada pero si lo aventamos chalo chalo que dice la gente si no te pega nadie no pasa nada no pues no pues digo ya pasó ya pasó ahorita nos vemos somos muy buenos amigos somos muy buenos amigos y nos vemos y toda la raza que anda con duelo pues pura raza de Monterrey por la raza de Monterrey está el hijo de Pepe Hernández está el bajista Paquito está Paquito está mi compadre este ¿cómo se llama el chino del bass? también de Monterrey va porque se me vea su nombre compadre me vas a regañar este Pedro mi compadre Pedrito está Paquito está Pedro está este mi compadre Andrés en las percusiones y mi compadre Iván el toro en la batería director musical y mi compadre está por raza de Monterrey y en aquel entonces de Monterrey pues nomás estábamos Cristian y yo Cristian y yo también Cristian es de Monterrey va a Cristian si también compadre Cristian muy buen bajista como no muy buen bajista y este en total pues ya me tocó la salida de duelo en Houston, Texas ahí me tocó en pleno Houston te saliste fuera de tu casa o sea estabas tú eres de Monterrey y nada se ya te lo voy a contar compadre esa es la primera vez que lo voy a decir entonces fíjate después de que hace cuánto fue el 2007 sí hace cuántos años semana para matemáticas mira son aproximadamente unos seis años más o menos fíjate fue el 2007 no no 16 años más o menos 16 años más o menos bueno como ya teníamos diferencias ya había diferencias ahí este yo quiero pensar que o sea yo dejé de pensar que ya fueran laborales para mí ya empezaron a ser así como medio personales claro digo ya pasó no pasa nada nos vemos y nos vemos muy bien y todo el rollo yo creo que muchas veces también todo es parte del estrés laboral en un tiempo duelo también pasó por una etapa complicada porque pues en este caso Iván era el compositor de todos los temas de duelo y también pues él no pasaba por una por una época este buena y pues sí el estrés y todo yo creo que todo es parte de él entonces él traía una carga muy pesada y empezó a ver detalles entre los dos y ya no me sentía a gusto total un día íbamos a trabajar en Houston y nos dicen cámbiense pues ya van a empezar y nos fuimos al autobús y siempre al final del autobús estaba unos unos closet ahí estaba toda la ropa de nosotros entonces nos teníamos que pasar y cada quien agarraba su cambio y se cambiaba entonces entran todos y ya todos estaban en el pasillo cambiándose y yo fui al último en subir y me dice Dimas me dice espérame compadre no compases entonces yo volteo y veo que Iván estaba ocupado y ya está ocupado con gente me cambió rápido pues se vi que se cambiaron todos y yo también me cambiaba entonces le digo oye entonces le hago así y veo a otra persona ya vestido otra trombista si bueno yo ahí no tocaba las tumbas yo tocaba el güiro y era segunda voz y animaba ok ok animaciones si y yo me entonces ahí ahí son de mis Dimas no es que ya no te vas a subir tu te tuvo que decir Dimas si no fue Iván no me dijo nada y te dijo nada me dijo este ya no te vas a subir tu ya trajeron otra y yo en pleno autobús si compadre ya estaba la presentación puesta fue en el escapee de Houston escapee y este entonces me bajo del autobús y me ve el manager me ve Elizardo González para descanse y dice ¿por qué no te has cambiado? es que me dijeron que no me iba a subir ¿cómo que no te vas a subir? no porque pues ya traen a otra persona mi compadre Mario Peña Maroñas no 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 animador animador de un tipo de animador de los traileros del norte con traileros anima y luego después ya pues anduvo con duelo animador es un animador muy muy fregón muy fregón mi compadre está en Houston un saludo a mi compadre Maroñas y este y pues ya se bajan todos compadre se bajan todos y se baja él yo él no lo conocía o sea lo conocía porque sabía que había andado con traileros y se bajan y entran y se empiezan a subir al escenario y luego me dice Dimas pues yo pues sí estaba enojado claro y luego me dice más eh pues darnos un favor y yo sí qué favor dijo avítate la segunda porque él no canta o sea mi compadre Maroñas nada más animaba claro cualquier otro en mi lugar pues no te ayudo yo le dije sí compadre yo le eché la mano y no estoy mintiendo y la gente que me conoce y sabe ese día yo yo me aventé la segunda voz acá en la en la consola de monitores a un lado del escenario escondido sí compadre como aquí en Toronto por así ah de cuentas y la gente de Houston me decía por qué no estás tú arriba y por qué no estás tú arriba incluso ese día cuando se subió al escenario para subir al escenario este qué te parece no sé si sea el karma o no sé pero estaba la apretación y el último subió fue Iván y Iván se resbaló en la escalera se cayó se cayó se cayó de boca tanto así compadre sí compadre se fue de boca y se golpeó y se quebró el bajo sexto sí se cayó de boca en la escalera de la escalera están bien altas el cabello de la escalera están bien empinadas las escaleras son metálicas sí estaban subiendo al escenario ellos a mí él no me dijo nada a mí el que me dijo fue Dimas a mí Iván no me dijo nada y donde se iba a subir se tropezó se fue de boca será el mal de ojo cómo le llaman mal de ojo karma no sé karma sabrá Dios qué será compadre pero sí es cierto no compadre me ha pasado también a mí que él es gacho con algo y se te regresa pero pasó y yo le hice la segunda voz acá como dices tú como el quinto bronco mi compadre Aurelio Esparza un saludo mi compadre Aurelio de los vuelos y este y si toda la gente que por qué no estaba yo arriba y total así quedó total yo me iba a regresar a Monterrey y Elizardo me hizo que me fuera con ellos porque todavía tenía una fecha más en Eagle Pass allá iban a tocar con Hompton Boys los Hompton Boys los Hompton Boys y me fui para allá y yo no yo me iba a rezar de Houston para Monterrey yo me iba a rezar ya que no tengo nada que hacer a mí no quería me estaba hablando vente ya vente conmigo vente conmigo vente conmigo porque ya se había salido de intenso ok total este me voy para allá para Eagle Pass y este y ahí volvió a tocar otra vez duelo yo ya me quedé en otro cuarto y no me quedé con ellos me dijo el manager no vente conmigo vente conmigo tú no te apures y ya me fui allá con él y el baile otra vez le volví a ayudar otra vez con la segunda voz hasta eso que fuera total ya me regresé y fui y me dijo tú estás esperando observando allá en el rancho tejano allá en Hidalgo en Cadereyta en Cadereyta en la carrera de caballos ya me recé yo de allá me recé observando qué pasó ya sabía él qué pasó no pues él todo sabe no sí sí compadre qué pasó no pues así 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 vente por eso yo arreglo el problema ese y vete con Rogelio ya me fientas con intenso duró un año con intenso un año más con intenso me salgo intenso y hicimos los fueraños los fueraños no te dieron finiquito y duelo sí finiquito eso se cargó arreglarlo a don Servando ah ok sí porque ellos me querían dar dinero o sea ellos me querían pagar y yo no les quise agarrar el dinero dije no vamos a cerrar con don Servando ok con el patrón sí y ya don Servando ahí arregló eso en la oficina y ya me pagaron a mí lo que era justo porque incluso hasta se quería meter ahí para descanse también este este eso va a su nombre la licenciada Raquenel para descanse Raquenel la famosa de Raquenel esa amiga de mis papás y pues era con madre de don Servando y ella supo y tú dime y no 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 pasa nada Raquenel y no todo cerró bien ahí me dieron lo que era me pagaron y ya cerró el problema me voy con intenso y al siguiente fin de semana pues no tocamos juntos en Cerralbo intenso y duelo otra vez la dupla y otra vez tocamos juntos duró un año con intenso y luego ya voy a buscar un intenso un diciembre y voy a buscar a don Servando y le digo que yo quiero cantar y me dijo si tú no cantas tú no me hagas puras segundas me dijo tú no me hagas puras segundas pero aquí quieres grabar le dije quiero grabar un orteño con sax y como a él le gusta mucho así le dijo a ver grabame estas canciones y tráemelas ¿cuál le grabaste? Anillo grabado Anillo grabado Abrazado un poste y Anillo grabado Abrazado un poste y y corazón llora de los rancheritos esas tres canciones y me dijo ah y la de Flor de María también una canción de Lorenzo Monteclaro Flor de María Flor de María y ya me dijo le grabé las canciones regresé y llevé un disco le dije mira ya se las grabé al siguiente día yo las grabé en la noche las cuatro canciones y al siguiente ya se las llevé y ahí estaba don Arrulfo López de Tarrileros y estaba don Chayo con él en su oficina también los dos juntos dijo a ver primo vamos a escuchar este disco vamos a ver qué le parecen escuché la canción cómo ve y dijo y yo pues oiga eso es muy bien y quién está cantando y yo no pues a Orlando ¿a poco te eres? y pues sí pues échale ganas me dijo hasta ya te hace el cuadro y yo no tenía el cuadro le digo no sí yo le dije sí ya lo traigo yo no lo traía compadre el de ayer yo solo y ahí fue donde hablé con mi compadre Simón y los de Intenso me los traje para acá ahí estamos todos está mi compadre Simón ahí está mi compadre Juan Pérez ahí está mi compadre Luis que hoy está anda con Rosendo en el bass y ahí está mi compadre Juanito Moreno que ahorita es el sax de La Fiebre Loca y mi compadre Luis Rodríguez el señor Paco de esto pero yo le darás aquí está el disco es el único que existe yo creo que sí ahí está nuevecito pero es de Cerca no de este disco sí compadre ese Cerca es producido por Cerca sí señor Cerca Music Cerca Music 2008 compadre así es si tú no vuelves es al mismo de Fato después de la de Fato si tú no vuelves si tú no vuelves al mismo nivel de Homero Hernández Homero Hernández te quedó muy grande es la de Herederos es el agrado primero de nosotros es la de te quedé muy grande ese es y que si va a la balseada hubo una canción que nosotros grabamos primero y nos la quitaron ya para salir el disco no hombre y la sacó Invasores se le dieron Invasores ¿cuál? la de ¿cuánto vas? ¿cuánto vas? que esta vez tú pierdes ¿cuánto vas? que esta vez te olvido ¿cuánto vas? a que tú no vuelves a tener más amores conmigo no tiene la tenemos grabada y Don Servando no la quitó y se lo dio Invasores y por eso fíjate nos quitan esa canción dijo le voy a ver otra mejor hombre no se apuren dijo Don Servando y nos dio esa te quedé muy grande te quedé muy grande esa igual balseita la grabamos nosotros y después la grabó Herederos no solo un beso con el mundo encima ese con el mundo encima es de Marco Pérez y esa canción en especial me dijo Don Servando grábame esta canción y me acuerdo que me dio el disco así grábame esta canción y era el disco de duelo el de relaciones conflictivas si y grabamos esta canción ¿cuál canción? y dijo ¿cuál? dijo esta con el mundo encima de Marco Pérez y tú dices bien diferente que hoy indiferente lo grabamos con saxofón orteña así calientita y duelo pues más tranquila a mí me molesta canción se acababan las caricias de de Coyote Blanco cuando grabó Coyote Blanco hace muchos años se acababan las caricias Flor de María que dijiste de Lorenzo Monteclaro Sufro porque te quiero también de Lorenzo Monteclaro es un temazo ese Sufro porque te quiero bien bonito esa canción es una canción de mis canciones preferidas Sufro porque te quiero lo que yo lo que yo quiero lo que yo quiero esa canción es de si no me equivoco es este de los cuates ¿no? los cuates ¿si va? si creo que si compare ahí no viene ahí vas a casar los cuates de su papá no sé qué nos dice no sé qué nos dice sacalo si trae fotos si trae todo mira compare no si si está lo que yo quiero Federico Kiko Montalvo ah Kiko Montalvo la que yo la que yo quiero ah mira déjate de Don Kiko Kiko Montalvo vete ah es que yo la confundí con este Samuel de tu despedida ah tu despedida déjate yo no sé déjate Don Kiko Montalvo saludos para Don Kiko que ahora hace poco pues ya nos vimos porque pues lo llevé invitado ahí a buscando al mejor Farah Farah en Monterrey a Don Kiko a Don Kiko Montalvo a mi compadre Miguel también un saludito la de Miguelito es la de Miguelito la de los Tesoros esa ¿quién le agarró primero? no sé compare yo le he ido con Tesoros y luego con este ¿con qué más le he ido? con Chuy Rodríguez Chuy Rodríguez viejita Chuy Rodríguez no, son los viejas entonces y después ya le agarró después el golpe el golpe le hizo ah, el golpe también esto en los noventas mi delito y nosotros la grabamos así entonces yo creo que es muy normal que se regraven los covers ¿verdad? la verdad para mí es un discazo y yo creo que este ahí lo tenemos mira ahí está hay por gracia que lo ve los fueraños los fueraños yo creo que el nombre como el corrido llega un fueraño a camargo ¿cómo no? este yo creo que si nos hubiera tocado una época diferente yo creo que este grupo todavía existiera compare la verdad era un grupazo son musicazos ellos fíjate hasta la fecha mucha gente de varias partes pregunta que si ya volvimos a grabar que si tenemos más discos que cuando vamos a otras partes vean la gente de California preguntando por los fuereños este yo creo que este 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 proyecto a mí sí me dolió dejarlo y yo creo que todavía está la fecha fíjate y te voy a decir una cosa yo incluso se lo he comentado Simón a mi compadre Juan a Luis a todos yo no pierdo la esperanza algún día volver a a grabar a grabar un tema juntos digo ya Simón anda con traileros ya cada quien anda en su onda pero yo creo que ojalá y se me haga volver a grabar volver a grabar juntos porque era 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 un grupazo cómo no compadre Simón Borja fíjate el primer evento don Servando con los fuereños te voy a contar una anécdota échale compañero todo lo que se está aventando hombre compadre se está aventando pura de 3000 pura bomba pura bomba fíjate que el el don Servando para este proyecto de los fuereños nos firmó por 10 años órale y nos dijo ese es el último grupo que yo hago el último proyecto que yo hago le voy a checar en el contrato estábamos todos ahí me acuerdo le voy a checar el contrato y yo yo no tengo nada que checar porque me dijo esto es todo muy serio no te gusta güey o qué no oiga pues yo qué yo no le dije yo no ocupo checar contrato yo no ocupo nada yo con los ojos cerrados le firmo y me dice es por 10 años güey pues a mí pueden ser 100 firmamos todos el contrato por 10 años eso es el último grupo que yo hago dijo pero tienen una consigna eso es lo que te voy a decir y yo le voy a pisar callos pero bueno digo pasó en esa época en el 2008 2008 ya pasó me dijo más que tienen ustedes una consigna cuál es la consigna nos iba pues cuál nos imaginaba todo menos lo que nos iba a decir dijo ustedes tienen una consigna dijo qué imaginabas tú que te iba a decir compadre qué imaginabas tú que pegaran o no va a decir sí yo creo que iba a decir que peguen quiero que peguen si no adiós a la semana o no sé pero no nos dice él tiene una consigna dijo y la consigna es que me tumben que me tumben a los rieleros a rieleros del norte así como no pues entonces como pues sí somos rieleros así es compadre aquí en Monterrey no entraba muchos rieleros en esa época no no conjunto primera pues lo traía don Servando lo manejaba pero no era un grupo de él verdad y este entonces así nos dijo a rieleros el primer evento que nos mandó don Servando como fuereños es que pasó una anécdota antes del primer evento porque nosotros dijo pongas a ensayar ya estamos ensayando y el primer lugar donde fuimos a tocar como fuereños ni te vas a imaginar donde fue un lugar muy conocido aquí en Monterrey ah caray pues que sería pues nos dijeron que nos iban a ser internacionales en el Inter compadre ahí en el centro estábamos un cuate estábamos para descanse este no me acuerdo solo me he olvidado su nombre de donde andan que estamos ensayando échame la mano aquí en el bar no tengo grupo donde en el Inter y fuimos al Inter a tocar y les gustó estar en el centro del Inter ahí en es en Madero y ay no quédate mucho que no voy no pero es un lugar muy conocido del Inter todavía está todavía sigue el Inter sí compadre es lugares ahí de casa sí el Inter es un salón de baile este fuimos ahí a tocar y la gente le gustó y luego vénganse mañana y vénganse mañana y Don Servando no sabía y hasta que fueron le dijeron a Don Servando y que nos manda a hablar vengan para acá entonces ¿qué andan siendo tocando ahí? ustedes ya no pueden tocar ahí estos son míos ustedes no van a tocar ¿qué andan siendo tocando ahí en el Inter? en el Inter pero nos pagaban bien compadre hasta eso nos pagaban bien sí pero es que el Inter era mucho vallenato mucho lo colombiano y pues las chavas te cobraban 10 pesos por canción y pues estaba la raza y acá y nosotros llegábamos con música de los rancheritos y música de Lorenzo Monteclaro y música de 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 los hermanos Barrón muy alegre ¿no? pues sí con sax mucho sabor y jaló muy bien pues que no sean común aquí el sax no no estuvimos jalando como no sé si un mes o tres semanas hasta que fueron le dijeron a Don Servando él están jalando aquellos ahí en el Inter y le esperó todo el pedo dijo no no nada no déjala aquí y van acá conmigo y al siguiente semana el primer evento nosotros como fuereños fue con duelo en Sabinas Hidalgo en el Palenque en en Sabinas ¿ustedes abrieron el evento? sí no teníamos nombre todavía nos ponían los fuereños dije pues que no tenemos nombre ¿cómo volvemos a ir? pues ustedes digan que son un grupo Monterrey así nos dijo Don Servando ustedes digan que son un grupo Monterrey así nos anunciaron un grupo Monterrey y tocábamos y nos fue muy bien y luego después de ahí nos mandaron a un baile con Conjunto Primavera ok y luego con Ramón y luego con Pesado y con Invasores fueron dos años alternando dos años que nos trajo en Fría del Viejo y todos los bailes pagados es más fíjate el primer baile que tocó que fuimos con duelo nos pagaron 25 mil pesos órale una hora y nosotros habíamos visto el contrato y nosotros sacamos el porcentaje compadre dos mil quinientos sacamos el porcentaje órale el diez por ciento diez por ciento y lo pusimos en un sobre todos los martes allá cerca iban los grupos a dejar el porcentaje y llegamos el martes llegaron todos grupos invasores y todo todo el mundo da su porcentaje sí ¿a qué se debe eso? ¿un acuerdo? no pues es la ganancia del representante el manager del que te consigue trabajo es como un acuerdo con el grupo cada quien daba su porcentaje el que como ya han quedado diez, quince diez, quince sí a nosotros nos tocó el diez hoy llegamos nosotros pues ya al último nos recibió nosotros oiga pues ahí están los fuereños pásenlo ¿qué ha pasado güey? ¿cómo les fue el fin de semana? no pues ya me dijeron que les fue muy bien que no se quede está bueno güey pues chele ganas ya pónganse a grabar el disco ya están los temas pónganse a grabar y luego pasar chamba y vamos a ganar ya tienen su agenda ya tienen su agenda está bueno güey ¿qué onda güey? ¿qué onda? ¿qué más? no pues este pues vinimos a dejarle el ¿qué? pues ese es el el diezmo el porcentaje oiga ¿cuál porcentaje? así nos dijo a mi compañero según a mí ¿cuál porcentaje? no dijo yo no les les he pido un peso yo oiga bueno el día que yo les pida hasta ese día ahorita ese chivo yo voy a hacerlo para su casa así nos dijo un viejón de oro ese chivo yo voy a hacerlo para su casa y júntenle júntenle porque le va a salir chamba y ropa y que la camioneta para que se mueva y que renten y mejor júntenlo guárdelo júntenlo yo no le estoy pidiendo nada hasta el día que yo les pida hasta ese día me traen así pues nos trajo nos trajo dos años trabajando hasta el 2010 que llegó lo de la delincuencia y que se puso todo muy feo sí claro pero nunca nos quitó un peso de él nunca nunca nos pidió porcentaje no pues ¿cuánto cobraría por los grupos que traía? o pues tenía otro no pues tenía todo el racimo de grupos o sea pero a nosotros siempre y luego la siguiente semana dijo ya tienen agenda ya la checaron no pues no la hemos checado a ver trágame la agenda ¿por qué no les han puesto trabajo los fuera de ellos? no pues que usted me se ha dicho ¿quién va al palenque? va al duelo bueno metras con duelo dos días viernes y sábado con duelo en el palenque dijo van a tocar media hora güey media hora cada día y nos pagó nos pagó como creo que nos dio 30 mil pesos por día nos dio como 60 mil pesos muy bien por media hora compa no se han vuelto locos viejo es mejor que trabajar en bares no se han vuelto locos y no de ahí para allá nos mandaban para todos lados andábamos con todo para todos lados con los fueraños de gira duramos dos años hasta el 2010 porque el 2010 ya se puso la delincuencia muy dura nos tocó cosas muy te tocó lo feo sí compadre muy cosas muy difíciles en la carretera los bloqueos también que ven no 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 nos sacaron unos sustones brutos mucha raza que iba nos acompañaba con nosotros mi compadre Cacho Cantú ¿te acuerdas de Cazadores? de Grupo Cazadores el cantante mi compadre Cacho ah ¿le cantaba? sí era el cantante del Grupo Cazadores con Ramiro Helgado y cantaba la de lágrimas que no voy una canción bonita mi compadre Cacho le tocó una vez una experiencia que fue con otros y nos corretearon unas camionetas y todo el rollo pues sí estaba muy feo estaba muy feo y por eso por eso se terminó el grupo porque los bailes empezaron a cancelar y todo eso ya no había trabajo y este se puso muy difícil y el grupo se paró no pues sí qué complicado para esa época era mucho riesgo era mucho riesgo y nos pasamos dos o tres experiencias muy complicadas muy difíciles y después ya salgo de eso del Fuereños y ya despuésito hago mi disco ya como solista con banda que es el que Orlando Díaz ya Orlando Díaz y su banda ok y aquí es por tu cuenta independiente ya no ese disco también salió para cerca de la distribución la hizo Sony Music este y también lo saqué con Don Servando también hablamos con Don Servando eso para mí también es un discaso la banda que me grabó el disco esto es con con banda con banda banda grabado en Guamuchi en Sinaloa en Guamuchi hasta allá te voy a amar de Fidencio Villarreal de Mencho de Mencho todo mi corazón William Watson es un cover esa canción la canta Charlie Los Ángeles de Charlie el cantante de los uno de los que fue cantante de Los Ángeles Azules Charlie un cantante me gusta mucho como canté y esa canción me la me dijo mi compadre Baldo Villarreal le mando un gran saludo a mi compadre compuestor de un sencillo que salió y pregúntale a Chanel él me dijo graba esa canción está ahí bonita es una cumbia cumbia romántica Ponte la Chanel sin la compadre ni esperanzas esa es de la de Ramón Ayala esa canción es de Don Eliseo pero la grabó con Ramón Ayala bueno esa canción la grabó Don Eliseo ya con los bárbaros del norte con los bárbaros si creo que no la grabó con Don Ramón yo si he escuchado con Ramón si es de la época de los cabos si la grabó si la grabó si la llevó como quiera ay no perdón la estoy cumpliendo con el tejano el tejano el tejano ya fue con Eliseo de los bárbaros si es cierto en contra de mi y Waldo es Waldo te paso varias en contra de mi esa canción es un cover ya la había grabado pesado también de Waldo Villarreal mi compadre Waldo Villarreal es un gran compositor que le da mucha música de los temas a conjunto Primera Algo de mi es de él Algo de mi la canción de Solido la de Tal Vez Tal Vez es de él mi compadre tiene éxitos está muy buena la firma es un gran amigo mi compadre que también es compositor y también está la editora de De Cerca y este y el sencillo de este disco fue Pregunta a la Chanel que también es canción de él Sigan en Mamabas de Alex García Sigan en Mamabas Eli Pérez Zúmbale María de Nieves Hernández Zúmbale María de Nieves Hernández el señor Nieves Hernández Zúmbale María de Los Hermanos Barrón a mí siempre me ha gustado la música de Los Hermanos Barrón y dije vamos a meter una cumbia de Los Hermanos Barrón aquí en el disco ¿Cómo se irá con banda? y pues salió bruta compadre pero este Nieves Hernández no sabía que la había compuesto él fíjate Nieves Hernández Centella que estuvo con Javier Ríos cuando recién empezaba Javier Ríos lo dudo Alex García él es de Sinaloa es un compuesto de Sinaloa hubo un compuesto que ha sido muy bonita también Sigan en Mamabas es una canción muy bonita de él no te puedo mentir José Carlos Salinas José Carlos Salinas es quien es compadre Carlos de Grupo Torrente ¡Ah! Charly ¿Qué le pasó? fíjate esta canción mi compadre me la había cantado no hombre hace como 10 años atrás y a mí nunca se me olvidó y le dije compadre lo volví a ver una canción que tú me cantaste así 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 un bolero y cual compadre sacó unas libretas compadre tiene muchas composiciones sí fui a su casa y mi compadre Charlie sacó un trancazo de libretas ¿cuál es compadre? y yo no me acuerdo de la tona y le dije es un bolero dijo un bolero a ver y empezó y empezó le dije esa es compadre ¡Ah no! sí está bien bonita está bien bonita esa canción sí no qué chulada un bolero y también el tejano el tejano y el machete este la grabé el gallero sí yo se la quise grabar a don Servando eso lo hice por don Servando esa canción yo lo voy a grabar ese corrido y con bandas lo voy a grabar pues son el gallero compadre es como no casi nadie un muestrazo fíjate este disco este disco ahí se ve ahí está o acá va este disco la verdad es un disco que yo le tengo mucho cariño también porque este fue hecho con toda la mano compadre fue hecho con toda la mano la banda que me grabó este disco es la banda La Libertad de Guamuchi Sinaloa de mi compadre Tony Espinosa Tony Espinosa que era la banda que traía Sergio Vega el Chaca el Chaca como no esa es la que te grabó es un bandón un bandón y la dirección la dirección vocal la voz mi compadre Poncho Herrera Maldonado a mi compadre Poncho me hizo los coros me hizo las segundas voces me dirigió la voz el director estuvo Valdo Villarreal también estuvo Mero Hernández también todos ellos fueron productores de este disco la verdad estuve en cuna de seda con este disco si la verdad es un discazo ¿eso compadre en que año fue más o menos? este fue en el 2014 2015 2014 con sale ese disco por cerca y lo saca Sony Music y este y pues ya platíquenme el de Pedro Infante compadre ¿cómo lo juntaste? y ese es otro show este discazo ese es gran homenaje a Pedro Infante volumen 2 volumen 1 tú no colaboraste no 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 a mi a mi me habló mi compadre Tony Espinosa el de la banda que me grabó a mi y el alcalde don Carlo Mario el alcalde de Guamulchi Sinaloa para proponerme ese proyecto porque venía el centenario de el centenario de de Pedro Infante Pedro Infante cumpliría ya los 100 años su natalicio y querían hacer un disco en homenaje a Pedro Infante y me pidieron que una de las propuestas que yo les hice es que iban a meter a varios cantantes de aquel rumbo de Sinaloa de Sonora de antaño y yo también yo les propuse que si hacíamos también la idea de meter a cantantes emblemáticos de aquí regional de lo norteño aquí de Nuevo León y dijo ¿a poco puede? le dije pues le intento y gracias a Dios pues invité a Don Lalo y me aceptó Don Lalo Don Arulfo de Traileros Los Cachorros de Juan Villarreal Los Tano de Barón de Apodaca Salomón Salomón Robles y pues yo Juan Villarreal también y Don Juan Saludos a Don Juan a todos ellos un saludo porque son grandes amigos y esa producción si son muy bonita esa producción ahí por la otra vez para que ven esa producción no salió a la venta porque la distribución iba a ser por parte del gobierno de Sinaloa de manera cultural para el museo de Pedro Infante que está en Guamúchil y para la familia Infante también no salió a la venta entonces es un disco que la verdad tiene un valor pues la verdad ¿no te recuerdo compadre? si compadre no tiene una experiencia si tuvimos parte de la producción con ellos surgiendo los temas dirigiendo todo y salió un discazo pues imagínate son puras canciones de Pedro Infante con banda cantados por Don Lalo Mora por Don Arnulfo por Los Cachorros es un discazo la verdad no se ha visto muy común eso no es tan común es un discazo que después yo creo que ahí le vamos a hacer otro programa ese disco vale la pena la verdad vale la pena escucharlo vale la pena y pues ya después de eso pues ya yo seguí trabajando pues ahora ya en la actualidad Orlando Díaz y su Fara Fara Orlando Díaz y su Fara Fara Show así es como surge lo del Fara Fara Show tú quieres para empezar primero que nada el Fara Fara compadre sabrás tú me han preguntado a mí yo no sabía responder la palabra Fara Fara de dónde surge no sabes mira yo por lo que sé que lo del Fara Fara precisamente lo platicamos ahora que estuvimos con el proyecto en Televisa lo del Fara Fara Televisa es por lo por lo de si estoy mal me corrige la raza que vaya a ver el programa que era por lo de lo del acordeón ok Fara Fara llegaba mucha gente Fara 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 así lo hacían ¿no? ¿cuál ruido del acordeón? sí y pues el Fara Fara así es porque yo sé que nace el nombre del Fara Fara así ¿no? que el Fara Fara porque en Sinaloa le llaman los los taca taca creo los taca taca y los hay otra palabra como le dicen los chirrines algo así o sea nada que ver pero el Fara Fara así yo lo que sé es que es por eso ok como una expresión de decir el Fara 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 ok sí entonces pues ya después de lo del disco con banda que estuvimos trabajando con banda y todo pues me tocaron experiencias muy bonitas trabajé pues desde Chiapas hasta California que anduvimos de promoción anduvimos trabajando en bailes y todo desgraciadamente compadre aquí lo que a mí me tocó es que te comen los monstruos ok como te comen los monstruos te voy a decir porque tú quieres hacer una inversión tú te quieres sonar en la radio y todo y pues la payola la payola hiciste ¿cuánto es una payola más o menos un aproximado compadre tú que fuiste y tu propio inversionista mira yo no tengo un estimado porque el primer sencillo de Pregunta a la Chanel se encargó cerca ellos se encargaron de Pregunta a la Chanel después hicimos el segundo sencillo fue la de Te voy a amar de Dolmencho Villarreal que salió después nosotros visitamos algunas otras estaciones pero pues sí había estaciones que te pedían ibas tú dabas 250 mil pesos y decían no compadre mejor a ese grado sí me tocó te lo despreciaban esa sí sí pues es que mira la explicación era esta si tú llegas oye pues quiero un espacio yo soy Orlando Díaz vengo de Monterrey este pues ahí que traigo esta lana ¿eh? pero llegaba la rayadora o en ese tiempo Gerardo Ortiz a ver cuántos espacios hay este quién es no pues el nuevo de Monterrey quítalo yo tengo parte ya y tu dinero no te lo regresan ok y en las estaciones de radio nos decían hombre sabes que mejor no compadre no le metas no te conviene ¿para qué? pierdes tu dinero llega la rayadora llega el recodo llega Gerardo Ortiz llega este llegan por todos los espacios compran todos los espacios incluso en aquel tiempo yo me acuerdo en el 2015 yo me acuerdo que que sonó mucho una noticia que Gerardo Ortiz decía este no quiero que toquen los tigres de norte yo pago porque no los toquen imagínate o sea entonces la payola ya como que ya estaba ya establecido pues siempre he existido o sea siempre he existido la verdad este entonces llega un momento pues que que empiezas y empiezas y te empiezan a poner trabas una cosa y otra yo tuve ahí por decir pues no un detalle pero yo me tardé un poquito en sacar el primer suicidio y pregúntale a Chanel cuando yo lo iba a sacar ya lo iba a sacar el chico Elizalde el hermano de Valentín Elizalde la canción y él lo traía a Sony Music y él ya había hecho el video y nosotros le habíamos metido una lana y hablamos con Valdo Villarreal el compuestor y mi compadre pues paró todo y le pararon a él el sencillo lo iba a sacar y lo saqué yo o sea había mucho celo yo creo que había mucho celo dentro de la banda digamos que el pez grande se come el pez chiquito así es así es tienes que estar con una con un buen padrino buen padrino y digo yo traía buen buen padrino pero no no pues te ganan te ganan la verdad y el costo pues es mucho para mover una banda los costos todo o sea es mucho y como quieras anduvimos trabajando anduvimos trabajando no sé como dos años muy bien haciendo eventos y trabajando aquí allá y todo el tiempo fuimos a California a trabajar Tijuana pero es cansado ¿no compadre? sí todo bajo tu responsabilidad todo es cansado traer músicos traerlos aquí ponerles casa traer gente de fuera de gente de fuera o sea batallar con las músicas sí o sea es mucho traqueteo la verdad y teníamos en la oficina y teníamos gente y trabajando y todo pero te digo te viene empieza a comer eso te empieza a comer eso y luego aunado a eso pues otras cosas que pasan que hacen que ya pues listo ya párale ya le paramos es cansadísimo entonces y luego ya terminamos con eso de la banda y ya me puse yo a trabajar ya mejor por mi cuenta con el grupo norteño yo sigo trabajando ahorita con banda yo sigo trabajando con banda sigo trabajando con el grupo norteño sigo trabajando con el fara fara ahorita pues la moda mucha de la moda de los eventos es el fara fara oye como surge la moda a tu experiencia porque yo también tengo experiencia con el fara fara de que de repente Monterrey se llenó de puros fara faras fíjate no 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 había antes al au que era la banda donde quiera veas la banda yo empecé a trabajar hace muchos años hace te estoy hablando en el 2000 en el 2012 en el 2012 empecé a trabajar con el fara fara no había faras faras había más que el castano aquí en el arco del triunfo bueno en los del arco había siempre iba a esos pero que dijeras en un bar tocando un fara fara no había ya en grupo completo no no era mariachis o banda o sea el fara fara era como nada o sea era como que muy así muy ex el fara fara la gente tenía el concepto del fara fara unos viejitos tal cual si así era entonces yo empiezo a trabajar de fara fara en un restaurante en la en la nueva linda vista en la plaza de Antalya donde eran todos los santos ahí era linda vista de todos los santos el antalaya o antalaya ahí había un restaurante un buen amigo este mi compadre la bomba mi compadre Lalo Lalo en la bomba y me dijo ay compadre pues quiero meter algo aquí él estaba en su restaurante y todo estaba lleno de antros y era el único restaurante que estaba ahí se llamaba La Milenaria y pues no había mucha gente y toda la gente en los santos y le dije vamos a meter un fara fara yo te meto un fara fara y entré yo ahí de fara fara nos fue súper bien se llenaba y tengo fotos te pusieron de y había fara faras unos que te digo conocidos así unos tres estaba el zurdo el zurdo el zurdo el zurdo el zurdo la llorga estaba el zurdo estaba mi compadre Beto Núñez estaba mi compadre Mante este con Cleme este no era porque me han contado los fara faras si compadre o sea no había el fara fara no 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 este no figuraba oye pero yo al ver que los fara faras estaban jale 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 y mi grupo con el que yo estaba no un poquito jale un jale a la semana que raro pues el fara fara si deja más poco a poco poco se dieron cuenta de eso mira lo que pasa yo creo que todo fue todo fue orillado por una cosa tú ibas a los antros como grupo y te querían pagar mil quinientos pesos si claro mil quinientos una vez me hablaron a mí de un antro y me dijeron eh ¿cuánto vas a pagar? no pues te voy a pagar este dos mil pesos le dije por músico es que pesado que así me dijeron si claro pesado que le dije no compadre no soy pesado le dije pero con dos mil pesos no me compro ni las botas que traigo puestas así es yo la verdad fíjate el único lugar donde fui a trabajar yo como grupo como grupo fue la majadera valle la majadera y eso fue autorizado por don Servando y nos pagaban bien a la majadera y al caranchos ahí fue donde don Servando nos dejó trabajar y nos pagaban bien ya no acababa ninguna majadera no ya no se acababa daba linda vista y la valle y la evolución y la evolución y ya nada más total yo opté por no trabajar en bares no pagaba nada entonces me empecé a trabajar y entonces ahí en ese restaurante empecé empecé a salir mucho trabajo con el fara fara bastante con los privados si los privados hasta que uno de mis clientes yo le hice una maqueta a Aarón a mi compadre le hice una maqueta de una canción muy bonita que se llama la canción se llama tú me pones loco que después la sacó la firma de sencillo y yo la grabé con banda porque él se le iba a entregar una banda no recuerdo quién y este y ese cliente que yo tenía me escuchó ese disco dijo oye quién es el que está cantando con el banda le dije soy yo digo nada métale loco no eres todo soy yo oye pues oye con ganas y qué te hace falta para grabar con banda le dije pues billetes le dijo yo le entro así de un día para otro yo le entro y le dije mira pues mejor hablamos ya cuando andes bueno y sano entonces mi compadre Ramón y este no pues a Luli me habló consiguió mi recita con Don Servando yo quiero entrarle yo le meto y le metió compadre y le metió una lana estoy con dos años trabajando muy bien pero tío por diferentes circunstancias y por es que estás peleando con los dinosaurios si uno quería entrar uno quería entrar en todos lados y todos lados y te tapabas todavía no había redes sociales así fuertes como ahorita no 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 había ese es el problema compadre si te hubiera tocado esta época tal vez no compadre sería diferente no estoy no 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 yo creo que anduviéramos en otra parte las redes sociales abrieron la brecha no porque inclusive grupos como el fantasma dos carnales salieron de las redes sociales no pagan payola no 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 ni nos tocan en radio tampoco pero no ocupan radio ya nosotros nos tocó esa época cuando no vi eso monopolio si a mí me hubiera tocado las redes sociales no yo creo que imagínate 25 mil pero para el facebook pues te vas para arriba compadre fácil otra cosa hubiera sido con este proyecto de los fuereños yo creo que ni hubiera agarrado yo con banda si hubiera necesitado las redes sociales no me hubiéramos hecho maravillas maravillas la verdad si digo ahorita que bueno gracias a Dios a las nuevas generaciones les tocó estas ventajas de tener todo toda esa gama amplia de las redes sociales y todo eso el tiktok no cállate es una chulada un video un millón de vistas vámonos es una chulada yo creo que yo todavía ni le decía muchas cosas y mis huércules saben más que uno así es la verdad y este y pero digo desgraciadamente no se nos dio esa esa facilidad esa ventaja de las redes sociales en esos tiempos así es compadre entonces el fara fara se empezó a ampliar aquí en Monterrey ya era más común ver tocar en una casa un fara fara que un grupo completo claro porque en los bares te pagaban bien poquito claro y dices tú a ver cuánto te va no pues van dos mil pues dos mil lo que pagan por un fara fara pues mejor me voy con el fara fara una hora y nada más son dos músicos y dos músicos te tocó ver compadre que muchos bateristas bajistas empezaron a aprender a tocar el acordeón y bajo sexto para armar su fara fara te tocó ver eso sí claro o sea llegó un punto en que ya no había bateristas ni bajistas no porque los mataron y se echaron eh compadre pues déjenme hacer algo me matan es cierto y ahora el fara fara oye ¿quién es su fara fara? sí pues vetele caja de ritmo suena a grupo completo y no llevan más y no llevan más músicos ¿sabrás tú quién impuso mucho lo de la caja de ritmos? ¿sabrás tú quién se podría decir que? a mí no me digas que yo ¿quién fue de los primeritos que empezó así como que fuerte? porque yo me acuerdo que no te la pedían te la empezaban a pedir a raíz de que ya en esa garba se veía más pero tú que te acuerdas que quién quién impuso más ese estilo de fara fara con caja de ritmos ay pues es que siendo honesto ¿qué fue? yo me acuerdo comparativamente que te decían te grabo las pistas te las paso o te programo la cajita de ritmos pero yo no sé en qué momento empezó ya el auge la verdad yo es que me pongo a pensar no sé quién serían los primeros en meter caja de ritmos pero se lo acreditó Carlos Leal porque él lo hizo famoso pero de los primeritos que empezaron no pero digo mi compadre Carlos Leal empezó con el fara fara ya después claro ya después ya después ya después ya después de que salió de allá de con de firma no no de ah de Larry Hernández Larry este ya estaban las cajas de ritmos este es que nosotros empezamos a usar la caja de ritmos es que tío cuando nosotros empezamos ¿2012? ¿2012 caja de ritmos? ¿2012? sí no había fara faras compadre yo te puedo decir publicaciones mías del facebook que tengo del anterior y y y ves las publicaciones mías no hay fara faras o sea no había fara faras del fara fara ni lo fumaban o sea el fara faras se empezó a hacer porque la gente ya no quería pagar la gente no quería pagar mira antes a mí me tocó trabajar en antros y antes de los antros a mí me tocó trabajar y en los antros nos llegaron a pagar nueve mil pesos una hora ¿a poco se tocó esa época? sí claro yo nunca la vi compadre bueno para que veas bien pagados bien pagados nueve mil pesos una hora ¿pero era banda? no grupo norteño grupo norteño ¿qué fieste de los últimos? la banda no existía en ese entonces era grupo grupo norteño nueve mil pesos la hora además te decía fíjate había bares que te decían yo te doy la taquilla tú mete la gente a mí me tocó en el mesón a la leyenda le tocó en el mesón a torrente le tocó allá en el bambús allá por la zona este poniente de la ciudad el bambús y otros varios que había muchos arrastes yo te doy la entrada tú méteme gente yo me cojo en el consumo ahorita más puras habas hubo gente yo sé que de quienes llegaron a a a desestabilizar el pago de los músicos en los antros que dijeron por qué todos los músicos les vas a pagar todo eso pues espérate pues sin luego sobre todo la compra que hubo una fama que existía también que era la audición una audición en sábado y si jalas con la gente te voy a jalarle el próximo sábado mira yo o sea empiezan a picudiar los antros claro los gerentes sí dicen no es que era el antro no es la música que te iba a hacer el antro tú dices que es el antro quítale toda la música a ver cuánta gente metes es la verdad es la verdad sí claro yo creo que hasta la fecha ahorita no sé yo no sé cuánto paguen ahorita la verdad no sé pero hubo una disputa así muy importante cuando bajaron los costos de los grupos en los bares que empezaron a pagar o sea y si quieres si no como quiera hay fila de espera hay muchos entonces tú sabes como siempre hay quienes van a empezar a malbaratar no pues yo yo no quiero que paguen dos mil no yo sí quiero además no me es dos mil paga de mil 500 además no me pagues mil 500 págame con un 24 claro así era pero ya empezaron a quedar mal o sea los mismos músicos los mismos músicos empezaron a malbaratar empezaron a prostituir el trabajo claro entonces tú ya uno como músico ya ves los santos ya no lo ves como negocio no ¿verdad? porque mejor con el puro farfara mira amiguito de broncas entonces el farfara empezó a agarrar auge y todavía más en pandemia ¿no? empezó por digamos nadie tiene jale pero mínimo armamos tu fiestita en tu casa y agarramos un farfara un farfarita con trapabocas y vámonos entonces ¿cómo surge compadre Orlando? porque tú fuiste el de la idea lo de armar un certamen de buscando al mejor farfara de norte rey ¿cómo surge esa idea compadre? fíjate que digo después de que ya empecé a trabajar este yo digo yo trabajo desde hace muchos años con banda sinaloense con grupo norteño con farafara pues te empiezas a mover por todos lados empecé a trabajar en casinos y me hice proveedor de un casino entonces yo empecé a llevar grupos a los casinos y yo dije oye estaría padre hice un proyecto dije estaría padre hacer un concurso de farafaras ya había más farafara dije trago farafara la gente le gusta la música de antes la música norteña la gente que viene en los casinos pues es gente adulta le gusta ese tipo de música o sea le va a gustar vamos a hacer un concurso me lo autorizan a mí en el casino el casino les iba a pagar les iba a dar premios en efectivo a los ganadores cuando se viene la pandemia y me dije no se va a poder porque ya empezaron a sacar a cerrar esto y que el tal cubrebocas y que se ponen y se paró ese proyecto viene un día me invitan a tocar en el cumpleaños de Perla Piña Perlita Perla la novia de mi compa de recta un saludo para ellos y este y luego me invitan a una fiesta y luego fui a otra y luego me dicen oye pues no quieres ir al programa para que acompañes a los aficionados no proyectase proyectase los domingos proyectase ir a proyectase los domingos a acompañar a los aficionados pues órale y fui y el primer programa y el segundo y me dice oye la gente le gustó lo del fara fara o sea que acompañes que no hacían en pistas si pues es que es en vivo oye pues vente la otra semana oye pues vente pues ya vente todas las semanas seguro fara fara entonces este yo traía esa inquietud fíjate nosotros tenemos grupos de whatsapp de puros fara fara pero bastantes el de mame y el de fara fara este el de mame y este el de fara fara de raza bueno el de mame pues es más serio lo trae mi compadre Pablo Lara claro que si un saludo para mi compadre Pablo Lara y acá lo trae mi compadre Oscar de los palmitos de los internacionales palmitos que también yo me lo se llevaba a jalar ellos no compadre yo me me llevo a trabajar el fara fara al que al menos te imagines yo también jale contigo compadre yo también jale contigo una vez ¿dónde compadre? ¿dónde fue? fue ahí por ¿quién te pagué? sí, sí compadre fue ahí por Lendavista por el car junior ¿te acuerdas? por el car junior de Lendavista atrás una casa de un camarada tuyo no sé cliente tuyo fuimos yo y Dimas mi compadre Dimas un costado engordito que fue así de imprevisto compadre tú publicaste el mame ah sí cierto sí ya me acuerde y ya te juro te digo compadre es que ya uno se lava la memoria sí cierto es cierto es cierto bueno total este ¿qué te estás diciendo? eso me olvidó me olvidó bueno de Perleta Piña me voy a aficionados al programa de aficionados de Proyecto C y ya me dijeron pues ya vente todas las semanas todos los domingos y yo traía ese proyecto pero yo siempre había traído la inquietud en los grupos de Whatsapp que teníamos de los Farafara que todos se quejaban que porque la gente no quería pagarles y que les hacían fregar y media y que bien barato y que uno se malbarataban bastante y que no sé qué y luego que llegaba los del sindicato y que te querían cobrar la cuota del sindicato la gente del sindicato no sé qué sindicato sea sindicato de músicos que yo nunca sabía dónde está es mito no dicen dicen que no debes de pagarles nada pues hubo una temporada donde ibas a tocar y llegaba que la gente del sindicato y te enseñaban unos papeles hechizos unas copias y te cobraban cuota ¿cómo te cobraban? ¿como 500 pesos? 500 hasta mil o sea muchas gracias les tomaba una lana depende del sapo de la pedrada así es el que se dejaba total yo siempre platicando con mi compadre Pablo Lara decía hay que hacer una asociación civil de Farafara donde unificarlos donde unificarlos y tabular el costo del Farafara o sea que nadie se malbarate porque ¿cuánto lo cobro usted? no 2000 yo le cobro 1000 y todavía existe eso todavía entonces yo siempre traje la idea de darle un valor mejor a lo que es el concepto del Farafara y dignificar ese trabajo porque el Farafara la verdad eh tráete el Farafara eh tráete el Farafara te regateaban todavía compadre todavía o sea oye la gente no se imagina la gente no se imagina la inversión tan grande que trae uno como músico ropa instrumentos carro equipo de audio todo y luego todavía te quieren te quieren este este regatear el costo así es por eso dices tú a ver y cuando vas y compras la chave porque yo le dices del S demé de me la más barata claro que no regatearle ese así es verdad como regatear un precio que pues ya ya está definido ¿cuánto me cobras? esto es la hora ah es que ah bueno pues si no contrate otro más barato yo es lo que lo mínimo que le cobro así sí debe ser pero pues muchas razas pues digo desgraciadamente la gente juega con la necesidad del músico también bastante verdad o sea de que una hora extra pues ya están aquí déjame déjame le vamos a ver escena le vamos a cheve y bueno pues bueno ya ya valió malo eso es malo pero bueno muchas razas sí total le digo a mi compadre le digo yo traigo un proyecto que te quiero ofrecer a recta sí ¿qué es? le digo ni te quiero decir le dije porque me lo puedes robar me lo vas a robar pasa muy enseguida en televisión dijo no compadre no a ver dime le dije no mira hacer un concurso de fara faras este pues dar premios y este un jurado y traer jurados de grupos conocidos y le dijo ¿tú crees que jale? pues si va a jalar tú nomás consigue que te lo autoricen le dije por eso y aquí me va a tener los fara faras y yo te traigo los fara faras pues como estamos los grupos que tenemos ahí claro le dije yo te traigo los fara faras y yo te traigo los artistas tú nada más consigue que te lo autoricen déjame yo me muevo tú prepáralo ya lo tengo yo le dije yo lo tengo listo y ya me habló como a los 15 días me dijo oye pues ya me dieron luz verde compadre ya lo tengo listo y este dijo pero me dijeron que nomás tres semanas de prueba no creían me dieron tres semanas de prueba y si no ganaba la cuarta semana ahí nos vemos pues dale sí dale papá hicimos el primer programa llevé a los fara fara y llevé a don Kiko Montalvo él fue el padrino del programa de don Kiko Montalvo Kiko Montalvo un excelente acordeonista el aso del acordeón como no compadre el músicas soy como persona mucho mejor persona él y toda su familia grandes amigos grandes músicos le mando un saludo hasta Cadereyta Jiménez ahí le vamos a caer como en los cuajitos con padre Miguel este sí yo le hablé a don Kiko y dijo no yo claro que sí cuente conmigo y vino y el programa jaló muy bien y luego el segundo programa le hablé a un Eliseo Eliseo Robles la voz de oro la voz de oro en Eliseo Robles casi nadie fue un boom ese programa el segundo programa porque digo la gente la verdad la gente ya deseaba un programa de esos ya la verdad no había no hay contenido o en la tele compadre la verdad ves la tele y películas y esos programas o sea no hay un contenido un contenido bueno oye pero sobre todo porque es la realidad de Monterrey hay muchos farafaras compadre o sea ya se tapizó está lleno y qué bueno sí qué bueno pero faltaba ese concepto de unificar al mejor verdad sabes que estos son los mejores fíjate compadre todo eso es lo que me pasó a mí y te lo voy a decir aquí y digo pues el cuando yo empecé a invitar farafaras para que fueran al programa muchos no me creyeron dame con corta como sea el ridículo y que nada y que nada y que no sé no quisieron igualmente cuando invité grupos artistas grupos ya conocidos amigos míos que los invité oye compadre le daban excusas sí esto es no cierto o sea puedes ir sin problema bueno después hizo el programa y el programa empezó a crecer y de tres semanas que se autorizó se fue a casi seis meses hombre ya estaba eterno ese concurso se fue a casi seis meses fueron más de 120 farafaras se quedaron mucho fueras que no pudimos meter y este llegamos y la final se hizo en el domo care hasta llegaron en el domo care este hubo muy buenos premios en primer lugar se llevó arriba de 200 mil pesos hubo regalos de acordeones de bajosextos de equipos de audio de dinero de ropa ahora ya se autorizó la segunda temporada hasta donde yo sé ya se autorizó la segunda temporada va a haber más concursos sí va a haber más concursos los regalos tienen que ser mejor por ahí ya están yo he oído escuchar hablar de unos muy buenos un auto a lo mejor igual más grande que eso puede ser no sé pero pero funcionó muy bien compadre funcionó muy bien y fue un gusto te lo comenté ahorita mira te lo voy a enseñar te lo comenté ahorita que que el sábado precisamente el sábado en la mañana recibió un whatsapp y me dicen un whatsapp acerca del un whatsapp de uno de los fara fara que participó en el en el programa el programa ¿cómo se llama ese fara fara? ¿se puede decir el nombre? sí compadre te digo ¿no se llama el zurdo y sus derechos? no 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 mi compadre me mandó saludo pa' el zurdo compadre que un buen músico que debió haber ganado el primer lugar o no el primer lugar sino una mención honorífica de los fara fara pues compadre tuvieron tuvieron una tuvieron una una proyección bien importante y un reconocimiento de la gente que todo el mundo dice el zurdo es una rocola andante compadre y no mis respetos mis respetos mira me lo mandaron los muchachos del fara fara puro fara fara puro fara fara ellos fueron finalistas ellos estuvieron dentro de los seis finalistas y este whatsapp me llegó mira ahí está te lo voy a mostrar mira el domingo a las siete de la mañana a esa hora yo estaba dormido ahí está no te he hecho mentiras solo para agradecerte la invitación que se nos ha abierto muchas puertas Orlando de antemano gracias y lástima que los demás músicos no valoren la proyección que nos da la televisión nos vemos pronto gracias saludos ves compadre o sea yo creo que más que si ganaste o no ganaste pues la proyección que te da la televisión es de agradecerse ¿no crees? yo siempre he dicho que siempre uno tiene que ser agradecido con con la gente que nos ha ayudado hasta inclusive inclusive hasta José José un ejemplo José José no ganó el primer lugar en el OTI no ganó el tercer lugar tercero y como quiera y fue el que más destacó claro es lo que yo le decía a todos cuando y fue la final y que decían porque mucha gente hubo que era que la final está comprada y que no sé qué no es cierto no es cierto y y y y haz de cuenta que tuvimos una una junta al final con todos y yo les dije a todos y ahí está que pueden van a ver este programa y lo pueden este no me pueden dejar mentira a ellos que yo le yo les dije cualquiera puede ganar aquí lo que los va a acabar o que los puede estar en contra de ustedes es el nervio el nervio es el nervio es el nervio y así fue no nos equivocamos así fue o sea en la final ganó el que mejor hizo su trabajo que lo principal es que la gente conectaba con la gente el fara fara va que lograra conectar con la gente y nosotros estábamos en la calificación y hoy les dije aquí nosotros vamos a calificar hasta el más mínimo error claro hasta el más mínimo error porque es una final o sea ya tienes que digo es imposible llegar a la perfección pero tienes que hacer lo mejor posible entonces aquí el que lo haga lo mejor posible es el que va a ganar así es y así fue así fue la decisión fue de don Kiko fue de mi compadre Charly este un excelente conocedor de la música un musicazo y la gente que no sabe él tiene más de 30 años productor musical compositor arreglista o sea maestro es un es un todólogo de la música que le sabe al derecho y al revés o sea cómo le vas a debatir algo a él en cuestión una opinión musical una opinión técnica de la música y este entonces la decisión de sacar al finalista fue entre los tres jurados don Kiko Montalvo mi compadre Charly Valdés y un servidor y este y aunque no me lo creas la final digo mi compadre Charly ponen un papel el grupo que tú quieres como ganador bueno los tres coincidimos exacto y no es mentira fíjate el ganador fue los tres coincidimos fíjate si pueden ver está el video en el youtube la repetición y ahí pueden ver ahí sale ahí sale donde donde le entregó los papelitos ahí o sea fue una decisión de los tres y se hizo gracias salió muy bien todos ganaron yo sé que siempre en una competencia en un concurso va a haber mucha gente que va a diferir de nuestra decisión claro pero al final del día este tratamos de hacer lo mejor posible este yo creo que a la final llegaron los que mejor hicieron su trabajo y no porque uno haya ganado quiere decir que uno es mejor que otro todos son muy buenos todos tuvieron un reconocimiento todos tuvieron un reconocimiento una recompensa a su trabajo que fue la difusión que tuvieron la tele el reconocimiento y lo más importante que el fara fara agarró otro valor agarró otro valor y todos los que han ido a lo que fueron en el programa todos se fueron como finalistas semifinalistas muchos de ellos me dijeron no pues muchas gracias nos ha salido mucho trabajo de aquí y mejor música más ensayo mejor vestidos o sea sobre todo son parteaguas porque muchos fara faras ya inclusive ya dijeron yo soy diferente a los demás fara faras yo salgo en televisión yo hice estuve en el concurso a pesar de que no cualquiera se avienta esa paleta de aventarse del programa no cualquiera se avienta esa paleta o sea es de respetarse de los fara faras yo no lo haría porque yo digo no me da pena fíjate que entonces una cosa muchos fara faras no quisieron entrar y cuando ya agarró el programa ya todos querían entrar pero ya no se podía compadre porque ya teníamos lista de espera ya no se podía entonces entraron los que los que se pudo que fueron más de 120 son demasiados compadre se quedaron muchos de lista de espera que esperemos si Dios quiere se dé otra la segunda temporada que puedan entrar y este porque fue algo muy benéfico para todos y fue algo muy benéfico yo creo que en general para toda la raza que se dedica a la cuestión musical ya sea fara fara grupo o lo que sea yo creo que fue un beneficio para todos yo creo que se dignificó un poco de lo mucho que se había dejado de valorar ese trabajo claro me parece perfecto compadre ya para finalizar vamos a hacer un palomazo si compadre creo que antes de dar esa oportunidad quiero darle un saludo para mis papás mi familia a mis hijos a todos ellos este y para todos para todos a mis amigos a todas las amigos músicos un saludo para todos ellos para toda la gente que colaboró en este proyecto que estamos platicando ahorita en este proyecto que estás platicando ahorita lo del fara fara este y podrás también saludos a todos a todos nuestros clientes que siguen confiando en nuestro trabajo para para seguir trabajando en sus eventos y este y pues que ahí nos sigan en las redes sociales hay que vamos a ir como Orlando Díaz y su fara fara show y su fara fara show porque hacemos show compadre no eres nada de este como se llama el raso el de radio también tiene su fara show no sé qué el raso el Raúl Razo el Raúl Razo y su fara show también se pone así a poco yo creo que sí a poco no me digas porque mañana desperta las tuercas no es cierto no sabía yo compadre no sabía eso fíjate incluso la vez pasada me mandaron un correo donde había un grupo que un grupo tipo show que trae también este logo del H igualito al mío es el tuyo y pues sí pues esto ya está registrado marca registrada y todo y este pues bueno pues digo pasa nada que que jalen yo no estoy no me gustan las broncas hombre ahí el sol sale para todos y sí quiero agradecerle a toda la gente a toda la gente que la tipografía de aquí esa tipografía de aquí se parece la tipografía del disco de atrás de ese de los alegritos de la esta si 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 le haces parecido alguna tipografía muy famosa a ver grupo pesado algo pesado algo pesado es cierto si es cierto la tipografía que usaba que usó pesado actualmente es la que usaba de los alegres también usado también usó bueno porque Beto es Beto es un un fan de los alegres un fan de los alegres y su papá Don Martín y este vamos a un saludo también a Don Martín también canta y bonito y toca la correa con ganas y este pues ellos son amantes de los taleres de Terán ya tenemos que muchas fotos tienes ahí películas y como no a mí me tocó estar bien cómo filmaban varias películas con Don Orlando Tamés profesiones Tamés claro que sí conocí a los hermanos Almada Edna Volcan y Álvaro Sarmeño Maribel Guardia ella tenía como 7 o 8 años compadre ahí los veíamos ahí veíamos en las películas ahí en los cristales teníamos a quinta ahí filmaban películas ahí los cristales ahí los con oye pues es improvisado es improvisado esto digo no tenemos nada preparado este vamos a ver la primera canción que como te comentaba la primera canción que mencioné mi papá este es un bolero muy bonito este en tono de fava me dijiste sí a mí lo personal me gusta mucho fíjate la música que chulo dirige de Mario Saucedo yo mi ídolo de Lorenzo Monteclaro ahorita lo mencionamos Lorenzo excelente excelente voz no como no compadre 83 años 83 años y bien conservado igualito la voz y sigue cantando los mismos tonos y sale corriendo al escenario esa energía te gana compadre cualquiera no 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 mis respetos para 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 don Lorenzo de Monteclaro no es que uno cuando es músico es amante de toda la música yo también yo soy fan y de los hermanos mieres saludos a mi compadre Alex mieres a todo Héctor a Héctor que acaba de cumplir años la semana pasada a Héctor de Héctor saludos para ellos a los mieres yo también de la sonora santanera compadre me hace mi pata de paro la sonora santanera incluso mi compadre Cacho Cantú mi compadre Cacho Cantú de Cazadores este él me puso el santanero porque siempre que salimos fuera yo traía mis pistas de la santanera y me iba cantando cállate cállate pero vamos a soltarnos una canción es un bolero bien bonito a ver como nos sale a lo mejor de aquí hacemos un fara-fara contrátenos dijo la changa contrátame tengo hambre te acuerdas te acuerdas este esta canción lleva por nombre el daño de tus besos salud para la raza que está pisteando a no sé que ahora lo vayan a ver pero ya saben la raza que me conoce ya saben que yo no tomo de repente pero no no tomo no tomo pura agüita vamos dice me hicieron daño tus besos me destrozaron el alma al saber que eras ajena y te burlabas de mi amor me hicieron daño tus besos se me acabó la ilusión de aquel amor que anhelaba huye adentro muy adentro del corazón pero ay dios mío cuánto la quiere dijo juan césar júnior me dijo juan césar no si no la llegamos la matizamos dijo en do mayor dijo no mejor en do menor porque si no no la alcanzo si no la llegamos si acabó que es la más uff porque también la de tamaleo también bonita ¿sabes? si amor las puertas de mi amor está encerrada y no quiero que llames por favor son fuertes y es inútil que forzara con la llave de tu falso corazón no me pidas por piedad que vuelva a tu lado si bien sabes que esto ya no puede ser fuiste mala y por mala te maldigo y jamás encuentres tú el consuelo de un amor ahí está papá ay bueno ay más o menos no es seguro porque oiga pues con esto de las enfermedades virales y todo eso hemos batallado para salirle con la garganta con la tos oye que complicado ser músico y que te dé la tos luego cantando en primera voz y que te dé la tos yo también lo viví papá es difícil un té y que jarabe y que pastillas y que inyecciones yo creo que no hay como el descanso pero es que descansas duermes y a veces no se puede no se puede los climas los climas que tenemos ahorita un día hace frío un día hace calor un día llueve son muy impredecibles y son muy agresivos y no puede salir se batalla mucho no puede salir este algo fuera así de base ¿sabes a sabor a mí? sí ¿cómo no? ¿todo a mí? ¿cuánto tiempo? un poco maldita maldita ¿el sol? ahí mero dice ¿cuánto tiempo disfrutamos de este amor nuestras almas se acercaron tanto así que yo traigo tu sabor pero tú llevas también sabor a mí no pretendo no pretendo no soy nada yo no tengo vanidad de mi vida doy lo bueno soy tan pobre que otra cosa puedo dar pasarán más de mil años muchos más yo no sé si tengamos la eternidad pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí 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 eso bien matizada compadre bien matizada bueno qué bonitas canciones no te gusta Javier Solís sí está muy guapo sí nada y se ve la brinca mi sangre toda meterla a tus pies para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después y sin embargo tus ojos a su vez azul que llena el cielo y el mar sigue enfrentado para mí sin ver que estoy así rendido en mi soledad sombras de nada más acariciando mis hermanos sombras nada más entre el fervor de mi voz y mi amor improvisado esto no estaba nada planeado pero son canciones muy bonitas son canciones con las que uno creció con mi papá escuchaba a mi papá a Javier Solís esas canciones hay una canción de Javier Solís que a papá le canta fíjate ¿cuál le gusta tu papá? la de Loco el loco el loco el loco el loco esa fíjate escuchando una entrevista que le hicieron a a Lorenzo Monteclaro en sus inicios él cantaba en bares y en cantinas a él le decían el loco el loco porque cantaba mucho esa canción él lo dice la de Javier Solís le decían el loco a mi el loco a mi el loco pero porque él cantaba a mi me gustaba mucha canción y yo siempre la cantaba yo iba a cantar en los restaurantes la canción del loco es una canción bien bonita también la canción la de la de escándalo esclavo y amo 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 ah sí que me quieres a pesar de lo que dices pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido pues tu amor lo tengo muy comprometido pero a fuerzas no será y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida que al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme ni siquiera sientas pena por dejarme que ese pacto no es con Dios que barro que canción esa canción no puedo pasar una noche completa cantando canciones y complaciendo canciones es un catálogo enorme de canciones bonitas que podemos complacerles que podemos hacer compadre uno dos hasta tres programas y y no nos acabamos tantas tantas canciones yo soy amante de lo bohemio compadre yo soy bohemio y a mi me encanta toda esa música digo la norteña pero la música bohemia es es algo no que uno ya lo trae en las venas que abraza mi alma es pasión que atormenta mi corazón siempre que estás conmigo en mi tristeza estás en mi alegría y en mi sufrir porque en ti se encierra toda mi vida si yo estoy contigo muy bien no soy feliz es pasión un delirio de estar contigo y yo estoy dichioso mi bien porque me quieres también y yo estoy contigo si compadre muchas gracias todo bien agradecido por ese espacio que más muchas gracias de tiempo de querer hacer esto y ahora aprovechando tu programa la bravata que se lo recomiendo a toda la raza que lo vea un contenido muy bonito muy padre muy variado y cosas más que vienen se lo recomiendo a toda la raza a toda la gente y que lo vea este ya el día que se arme la temporada número 2 del fuera afuera vamos a estar ahí presentes vamos a hacer algo vas a ver vamos a hacer algo y este ya nada más que nos confirmen fechas y todo vamos a hacer algo y claro que yo vamos a hacer partícipe de ese programa para que ese momento si porque es algo muy bonito es algo bonito que se nos da y queremos aprovecharlo y queremos que haya una difusión muy grande compadre muy grande no me queda más que hacerte compadre por el tiempo es el contrario y hay historias para la vida y a mi como me gustaría también involucrar también a tus amigos a tus músicos que hacéramos una entre varios de vivencias de enseñanzas de muchas cosas hay que hacer un sindicato de músicos para fareros no estaría mal no estaría mal yo siempre yo siempre estaba a favor de eso y yo siempre se les he comentado a los muchachos a la raza y ahora con el programa que tuvimos siempre he platicado con ellos y este podemos hacerlo podemos hacerlo dignificar el trabajo para que ellos les vaya mejor para que su trabajo sea mejor valorado y que ellos pues obviamente pues pueden llevar un peso más a su casa es correcto compadre es la finalidad gracias a toda la gente no nos despedimos yo creo que es la primera de algunas más que vamos a hacer primeramente a Dios y le mando un gran saludo a toda la gente a toda la gente que nos apoya sigan apoyando mi compadre la bravata es bravo síganlo mi compadre síganlo la verdad este gran amigo y traen un excelente contenido y gracias por este espacio de esos espacios estamos abridos toda la gente de tener los espacios para estar ahí directamente con toda la gente que nos ve y que nos sigue perfecto compadre no me agradecido compadre contigo nuevamente y ahí quedó saludos amigos gracias un ley